Buenos días a todos los estudiantes del Instituto Técnico Superior de Sistemas de Investigación, ITSI. Estamos dispuestos a realizar la clase número 3, perteneciente al módulo de Ciencias Sociales para grado 10 y 11. En la clase de hoy vamos a ver los siguientes temas. Así vamos a traer en relación a la aldea global, la economía global, las organizaciones económicas internacionales. Vamos a ver también el poder de las empresas transnacionales, factores como el desarrollo y la pobreza. También vamos a ver el nuevo orden mundial que se está viviendo en este momento. Vamos a ver la globalización cultural, los problemas que hay en el mundo global, las guerras y el eje de la globalización y el crimen organizado. ¿Cuáles van a ser como los objetivos de este módulo? Vamos a caracterizar las principales dimensiones del proceso de globalización, así como las consecuencias espaciales, económicas y culturales. Vamos a analizar los datos estadísticos y la cartografía sobre los efectos de la globalización en el territorio y la disposición de los recursos. Vamos a promover pues alguno que otro pequeño debate para discutir las causas y los efectos de la globalización en el país. A reflexionar sobre las transformaciones económicas mundiales y la predominancia en el sistema económico colombiano. Y proponer tal vez algunas estrategias para minimizar los efectos negativos de la economía, la globalización y la influencia del Estado en la sociedad actual. ¿Cuál va a ser el punto de partida? El punto de partida de nosotros gira en torno a que los españoles, por ejemplo, utilizan el euro para realizar sus compras diarias, al igual que más de 300 millones de europeos. A través del internet y de las nuevas tecnologías de la información, las personas podemos chatear, ya sea que residen en Madrid, en el Cairo, en Sidney, en Cúcuta, en Cartagena o en Hong Kong. La ropa que vestimos, por ejemplo, la música que escuchamos, los automóviles y motos y petas que conducen la gente, la infinidad de tecnología, no es muy diferente a la de los ciudadanos, por ejemplo, que viven en Los Ángeles, en Copenhague o en París. Aunque miles de kilómetros separen a los habitantes de diferentes países, las distancias culturales, sociales y económicas son cada vez menores y todo ello se ve a la denominada globalización, uno de los grandes fenómenos de nuestro tiempo. Asimismo, vamos a tratar el tema con una pregunta central. ¿De qué manera influye la globalización en la economía, la política y cultura en la actualidad? En esta orden de ideas, ya que Elizabeth es la única persona que veo cuentas al momento, ¿qué opinión le merece o qué podría decir usted acerca de lo que acabamos de decir como componente de la clase de hoy? Hay de pronto algo que pudiéramos llamar como una aldea global, donde hay una economía internacional, donde la tecnología nos ha acercado mucho más a ser un mundo globalizado. Sí, profesor, estoy de acuerdo con ese concepto, ya que la tecnología nos ha permitido comunicarnos, igualmente integrarnos con diferentes culturas, con diferentes países, igualmente la economía, la exportación y todo eso nos ha permitido también atraer productos de otros lugares, igualmente nosotros llevarlos de nosotros a otros sitios. Correcto, Elizabeth, muy bien. Bueno, en este orden de ideas vamos a entrar a manejar lo que es la aldea global. ¿Y qué es eso? La aldea global básicamente es el término que hace referencia a las consecuencias socioculturales de la comunicación inmediata y mundial de todo tipo de información, a partir de aquello que posibilita y estimula los medios electrónicos de comunicación. Que nos sugiere la aldea global, que en especial ver y oír permanentemente a las personas y los hechos como si se estuviera en el momento y en el lugar en donde ocurren. Se reavivan o se reviven las condiciones de vida de una pequeña aldea, percibimos como cotidianos hechos y personas que tal vez sean muy distantes en el espacio o incluso en el tiempo. Y olvidamos que esa información es parcial y fue elegida entre una infinidad de contenidos. Ese término de aldea global lo acuñó un sociólogo canadiense llamado Marshall McLuhan. El concepto aparece varias veces en libros que él mismo escribió y probablemente se haya popularizado a partir de esas obras literarias. McLuhan se refiere a la aldea global como un cambio producido principalmente por la radio, el cine y la televisión. Medios de comunicación audiovisuales que infunden imágenes y sonidos de cualquier lugar y momento. Y ocupaban un espacio cada vez más importante en el hogar y la vida cotidiana, con una expansión, digamos, muy significativa en la década anterior. También aportó lo suyo la difusión del teléfono, la fotografía, la reproducción y la grabación de sonido, la prensa gráfica y el procedimiento digital. Así es, tal día global se trata de un cambio trascendente, porque antes del siglo XX, en el que todos, digamos, estos medios de carácter audiovisual comenzaron a difundirse, las comunicaciones eran dominadas por la palabra escrita. Acceder a la información escrita enfatiza que hay un autor de esa información que relata su versión, que pasa un tiempo y hay una distancia entre los hechos y la lectura, que las consecuencias de la información no serán inmediatas, y que requiere pues un esfuerzo consciente de la persona para convertirla en otras sensaciones. En el lado opuesto amerita una participación detectable en la radio, la televisión o en el cine. Las imágenes audiovisuales en estas rendidas de los medios pueden pasar a formar parte de nuestra vida cotidiana, así con el mismo peso que las percibimos directamente. Antes éramos, digamos, como habitantes de un mundo construido desde nuestro hogar, y donde a lo sumo leíamos sobre tiempos, lugares lejanos, experiencias pasadas y así. Ahora podemos decir que nosotros vivimos en una aldea donde nos cruzamos permanentemente con todos los lugares, y todos los tiempos, que muchas veces predomina sobre las personas y lugares en los que convivimos. Digamos que esto se denomina como un ancho mundo, y el ancho mundo se ha convertido para nosotros en una pequeña aldea global, y las características de los medios vuelven a emerger en la sociedad, comportamientos, digamos, de carácter tribal. McLuhan no parece opinar que estos cambios sean buenos o malos, solo los diagnostica. Pasadas varias décadas, el término de aldea global se ha popularizado, y se utilizan diversas acepciones que puedan diferir de la que le ha dado McLuhan. Estos usos, digamos, hay unos usos en general que incluyen conceptos que hasta pueden ser contrapuestos, por ejemplo, el relativismo, el protagonismo de los individuos, la vulgarización, y así en general. O sea, el siglo, como ustedes saben, el siglo XXI nos presenta un mundo cada vez más parecido a lo que se puede denominar un aldea global, que esa expresión pues acuñada por McLuhan hacía referencia a cambios y adelantos en las telecomunicaciones y algunas tecnologías de la información, y que estos avances a nosotros nos permitirían que la información llegara en forma instantánea y al mismo tiempo a todo el planeta. O sea, no obstante, pues ese concepto de aldea global prioriza la creciente integración de las economías de los países, el crecimiento del libre comercio internacional, flujos financieros y la expansión de las compañías multinacionales y la homogenización de las costumbres. Así, pues el mundo cada vez más funciona como un verdadero sistema integrado y constituido por múltiples componentes, que son los estados, las ciudades y las empresas, entre otros. Voy a pasarle un gráfico a Elizabeth para que usted entienda, digamos, las etapas del proceso de mundialización que se han venido creando en el planeta a lo largo del tiempo. Voy a compartirle la pantalla a Elizabeth y a Taylor que están conectados. En esa fase 1 podemos ver a las sociedades aisladas y las economías locales que se dieron hasta el siglo XVI. Pasamos después a una fase 2, que es la mejora de las comunicaciones y la colonización, que se da en los siglos XVI al siglo XVIII. En la fase 3, digamos, hay una instalación de multinacionales y la descolonización que se da en el siglo XX. Vemos los primeros avances tecnológicos, el tren, la máquina de vapor y demás. Y en la fase 4 vamos a ver una mundialización y una apertura de fronteras, que es la situación actual en la que nos encontramos. Ya vemos que la tecnología prácticamente impera en ese esquema de la globalización actual. Ya, digamos, no podemos decir que estamos, por ejemplo, Colombia puede estar alejada de París o algún país, digamos, distante en el Medio Oriente. Cuando tenemos en claro que la aldea global trata de esa conexión inmediata, ¿sí? Con otros lugares, con otras sensaciones, con otras personas, y que nos lleva, digamos, a ser o a tener un tópico de desarrollo continuado. En ese orden de cosas, vamos a ver lo que son los estados en la globalización. Si bien actualmente, pues, se sabe, hay un acelerado proceso de globalización, el mapa mundial refleja que cada país se desenvuelve de acuerdo con su grado de desarrollo. Para explicar los desequilibrios y flujos que existen entre los distintos países, se utiliza un modelo que se llama centro-periferia. Este modelo distingue tres dominios o tiene como tres características principales. El centro, la semiperiferia y la periferia. ¿Qué es el centro? Incluye a los países que exportan productos industriales y tecnología de alto valor. Por ejemplo, China, Estados Unidos, Japón. Países que realizan inversiones fuera de sus fronteras mediante la instalación de multinacionales, como lo es el caso también de Europa Occidental, ya como dijimos, de América del Norte, y Japón, además de China como principales exponentes, reiterando lo dicho ya anteriormente. ¿Qué es la semiperiferia? En ellos coexisten, digamos, rasgos de atraso y modernidad. Los más representativos son los nuevos países industrializados del sudeste asiático, los del cono sur de América Latina y las antiguas repúblicas soviéticas. Esas pudieran decirse que son las semiperiferias y dentro de las cuales estamos nosotros, que somos el cono sur de América Latina. La periferia comprende a los países especializados en la producción y la exportación de materias primas o productos industriales de escaso valor. Estos países necesitan mejorar capital, necesitan importar tecnología, lo que suele, digamos, se produce un elevado endeudamiento y un escaso control sobre los propios recursos. África, el sud de Asia y gran parte de América Latina están en esta situación. Entonces tenemos que tener en claro que los estados en la globalización se miden por el modelo de centro-periferio, que tienen en claro conceptos que son el centro, la semiperiferia y la periferia. Con eso se midió un estado en la globalización. Esa globalización tiene unas manifestaciones, y sabemos que es un fenómeno que se manifiesta en la economía, en las políticas estatales, en los hábitos, en las costumbres. La globalización también se manifiesta a través de los siguientes procesos. ¿Cuáles son los procesos? Primero, la multiplicación de las posibilidades de acceso, difusión, intercambio de información gracias al desarrollo de los medios de comunicación, especialmente de las telecomunicaciones. Segundo, la progresiva homogenización de las pautas culturales y de consumo en sociedades y territorios muy diferentes, debido sobre todo a la difusión de productos fabricados de forma masiva y el efecto de imitación que producen la publicidad y los medios de comunicación. Tercero, expansión de avances científicos. Estos se difunden inmediatamente en todo el mundo, en campos como la medicina, la biología o la física. Algunos problemas de salud como el SIA demandan, digamos, unas soluciones que son globales. Y cuarto, el aumento de los problemas medioambientales que desbordan las fronteras y afectan incluso la supervivencia del planeta. Por ejemplo, el efecto invernadero, la expansión del agujero en la capa de ozono y la destrucción de la biodiversidad, entre otros. Digamos, un problema también que es bueno tener en cuenta es, digamos, las migraciones y la multiculturalidad. No veamos la multiculturalidad como el problema, sino más bien, de pronto, el flujo migratorio. Los movimientos migratorios han aumentado extraordinariamente debido al menor costo de los transportes. Los motivos de la inmigración pueden ser económicos y a causa de la existencia de conflictos violentos. Digamos, que obligan a muchos a abandonar los hogares o sus hogares por temor a ser perseguidos o inclusive ser asesinados. Las migraciones internacionales se producen, de los países menos desarrollados hacia los países más ricos. También, digamos, son más comunes entre los países menos desarrollados, desde los más pobres hacia los que tienen un gran crecimiento económico. Así, la multiculturalidad se convierte en uno de los rasgos más característicos de las sociedades modernas. Voy a pasar un mapa para que ustedes puedan ver porque dijimos que íbamos a tener un componente de cartografía referente a la clase de hoy. Elizabeth, ¿qué puede destacar de lo que ve en el mapa? Frente a lo que estamos hablando del flujo migratorio, ¿desde dónde ve usted hacia dónde es el mayor flujo migratorio y desde dónde? Pues, profe, yo aquí observo que son de los países que tienen como que menos potencia en economía y esas cosas a los países más desarrollados en economía, como lo que son Norteamérica y Europa y esos otros países, Sudáfrica. Exacto, Elizabeth, tiene usted una muy buena visión de la cartografía. Vamos a ver que prácticamente lo que es el inicio del siglo XXI y el siglo XX, vemos que la mayor parte de la migración se da hacia América del Norte, inclusive países desde Rusia, porque Rusia ahorita es una potencia, pero de todos modos mire que el mayor flujo migratorio se da hacia los países del Norte de América, inclusive nosotros, mire dónde estamos nosotros, Perú y Colombia, para arriba, siempre el flujo migratorio se va a dar en proporción al país en donde estén dadas las condiciones de vida más aceptables, o sea, se trata de vivir de la pobreza, del subdesarrollo, del infradesarrollo, prácticamente para mejorar unas condiciones. Ese flujo migratorio responde al mejoramiento de unas condiciones que no son las aptas para vivir o para tener unas condiciones de vida digna de las que cualquier ser humano es titular. Prácticamente eso es lo que vemos ahorita, ejemplos como los de Venezuela, ahorita, digamos, aunque Colombia no es un país que tenga un desarrollo económico supremamente alto, un país supremamente desarrollado, pues sí tiene, digamos, unas mejores condiciones de vida, un mejor mercado, una economía, digamos, que no está tan, tan debilitada y que no, digamos, no tiene un índice de inflación tan alto como lo tiene el vecino país. En cuanto a la economía global, a partir de la segunda mitad del siglo XX, las políticas económicas cambiaron progresivamente. Los teóricos hablan de la crisis del sistema keynesiano o de la crisis fiscal del Estado, para señalar que la acumulación de los déficits presupuestarios fue de tal magnitud que ya no podían ser compensados con el incremento de los impuestos. Las nuevas doctrinas denominadas neoliberales plantearon la reducción de la presencia del Estado como consumidor, productor, empleado y proveedor de bienes sociales. Estas teorías alcanzaron su aplicación más efectiva en la Gran Bretaña en la década de 1980 con el gobierno de la señora Margaret Thatcher, que era la primera ministra en ese entonces, quien desmanteló en parte la política socioeconómica intervencionista y asistencial de los gobiernos conservadores o laboristas desde 1945. En general, las privatizaciones de las empresas públicas y las reconversiones industriales marcaron la norma económica. Es decir, que en la economía global, a partir de la segunda mitad del siglo XX, pues, digamos, ya la intervención del Estado es un poco más débil, ¿no? Inclusive, que esa descompensación económica de la que se habla, inclusive, no podía ser compensada ni con la imposición de nuevos impuestos ni con el incremento de aranceles ni nada. ahí se empezó a promover, digamos, la privatización y se empezó a promover la reconvención de las industrias como un nuevo boom de las industrias. En estos sectores de la economía hay unos protagonistas y también hay una nueva sectorización. Los cambios producidos, digamos, en estas últimas décadas han sido definidos como la crisis de la sociedad industrial clásica. Este proceso presenta rasgos característicos como los siguientes. Hay un retroceso de la actividad industrial y hay un cambio espacial de la industria a escala mundial. En cuanto al retroceso de la actividad industrial, las industrias de punta durante el periodo anterior, teniendo en cuenta que las industrias de punta son la automotriz, la sidorometalúrgica, entre otros, se han reconvertido, mientras que las nuevas tecnologías están en alza, los transportes, las comunicaciones y etc. Paralelamente, el sector de los servicios se ha modernizado, por ejemplo, las ventas por internet, las ventas por WhatsApp y todo lo demás y digamos, estas funciones también han cambiado un poco. En cuanto a los cambios espaciales de la industria a escala mundial, debido a la industrialización de nuevos países, los casos más paradigmáticos son los de Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Indonesia o Malasia, protagonistas de rápidos procesos de desarrollo económico. Estos países son llamados como los dragones asiáticos, porque combinaron la incorporación de la tecnología de punta y el pago de bajos salarios para conseguir una producción sumamente competitiva y destinada generalmente a la exportación. es lo que vemos con los productos que vienen allá de ese sudeste asiático, que prácticamente hay una compensación entre la mano de obra y el precio de costo y beneficio. acá nos llegan esos productos supremamente baratos, pero ¿por qué? Porque la mano de obra es barata, porque los aranceles prácticamente son inexistentes allá y porque obviamente la tecnología de punta colabora para que esa producción sea supremamente alta frente a la distribución que nosotros tenemos actualmente. Según datos de la Organización Mundial del Comercio, el volumen del comercio mundial de mercancías ha crecido digamos durante los últimos años a un ritmo superior al crecimiento de la producción de la mano, lo que pone digamos de manifiesto como una intensidad en los flujos comerciales internacionales, lo que les venía diciendo, con los países denominados como dragones asiáticos, bajo salario y una producción supremamente enorme y masiva. En este orden de ideas vamos a ver digamos un concepto que es la globalización económica. La economía global a pesar de mantener grandes oscilaciones o crisis a lo largo de la historia ha sido impulsada por los siguientes factores, el conjunto de las nuevas tecnologías, la generalización de las políticas económicas liberalizadores, cambios en las estrategias de las empresas y los movimientos internacionales del capital. En cuanto al conjunto de las nuevas tecnologías, se puede tener en cuenta principalmente los rubros de transporte, la telecomunicación y la producción. Las tecnologías del transporte nos permiten abaratar costos, disminuir tiempos de comercialización de los productos, además de mejorar las condiciones del traslado de los mismos. Las tecnologías de la comunicación o de la telecomunicación pues hacen posible que esa información se transmita de manera instantánea, real y masiva. El término que habíamos acuñado digamos de aldea global es lo que se cumple en estos momentos, digamos una información de manera real y de manera masiva. En ese orden, las tecnologías de producción nos van a permitir producir bienes con características de calidad similares en distintos puntos del planeta, o sea podemos producir digamos y acá está la Mercedes-Benz, una fábrica de la Mercedes-Benz, acá en Colombia podemos producir en tiempo real lo mismo que se produce digamos en Alemania que es el lugar de origen de esta casa automotriz, esa globalización ayuda a que la calidad sea similar en distintos puntos del planeta. El segundo ítem es la generalización de las políticas económicas que son liberales, ¿esto qué quiere decir? Que hay una reducción de barrera proteccionista en los distintos estados, favoreciendo que el movimiento de las mercaderías y de los capitales foráneos, es decir los capitales extranjeros, el capital privado, que es lo que prácticamente digamos en nuestro caso incentiva a la economía. O sea muchos países han establecido a sí mismos diversas medidas para mejorar un intercambio económico entre ellos, ¿cuáles son los ejemplos? Los acuerdos aduaneros, los tratados de libre comercio, los acuerdos internacionales y demás. Aunque fundamentalmente digamos esos acuerdos se dan en mercados regionales, ¿no? Digamos en lo que veníamos hablando de la clase pasada de la desproporción de esos acuerdos, por ejemplo el TRC que tiene Colombia con Estados Unidos, es una desproporción económica por el tipo de capital que se maneja allá frente al que manejamos nosotros. también vamos a ver que hay un cambio en la estrategia de las empresas que tienden a localizarse en diferentes países siguiendo un cálculo de costo-beneficio, que es lo que actualmente siempre nosotros buscamos. A partir de cierta inversión vamos a mirar qué beneficio nos puede dar eso, ¿no? Hay una búsqueda también de nuevos clientes y de ventajas de menores costos en materias primas o salarios. Prácticamente eso es lo que orienta o lo que ha sido la estrategia de las empresas, ¿no? Tratar de mirar el costo y el beneficio que le puede dar al consumidor final. Digamos, la búsqueda de nuevos clientes utilizando esas tecnologías de la información y la comunicación y tratar de buscar como un menor costo en las materias primas y también una evidente baja en los salarios. O sea, muchas veces lo que se busca es, digamos, contratar mano de obra barata al estilo chino, al estilo dragón asiático para poder ofrecer, digamos, un mejor costo al consumidor final. Y los movimientos internacionales de capital que han favorecido la concentración empresarial. Esto es un proceso evidente en las numerosas fusiones de empresas que se han producido en los últimos años. Digamos, gigantes multinacionales de distintos países se unen, ¿sí? Para promover un proceso de capitalización enorme en países como el nuestro, por ejemplo, o en países donde su economía es un poco más David. Daniel, diga el más que es presente que es un problema pero rápido. Y que tenga abierto el audio y por favor me lo cierra. Lady Calderón nos pudiera decir esto. ¿Qué opina respecto a lo que acabamos de decir frente a la globalización económica? Lady. 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 Bueno, Elizabeth o Taylor. Bueno, Taylor, vamos a escuchar a Taylor. ¿Qué nos puede decir frente a lo que acabamos de decir frente a la globalización económica? No, están como muy callados. Taylor, ¿está por ahí? ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Qué opina? Bueno, vamos a trasladar la pregunta a Elizabeth. Elizabeth, ¿qué opina de lo que estamos hablando? la globalización económica tiene que ver mucho con la exportación de los productos a los diferentes países que se están dando hoy en día como lo que China también es una de las potencias tecnológicas que va a diferentes países y todo eso? Cierto que hay como una desproporción en lo digamos aunque pueda haber una mayor incentivación del trabajo también hay una depreciación del mismo por lo que están pagando ¿cierto? Digamos el empresario al tener esa necesidad de llevar productos masivos a la gente también está poniendo digamos en contrapeso o evaluando el valor del capital humano como factor de producción no caen los salarios más bajos por nada la hora es más extensa inclusive no permiten ver o tener una guía familiar normal Sí porque las horas se han extendido también la tecnología ha desplazado como anteriormente lo habíamos dicho mucho al trabajo humano la producción de la mano laboral porque ya lo pueden hacer tecnológicamente también pues las extensiones de los horarios y todo eso ha influido también mucho incluso sobre también que hay ha habido alza en impuestos el salario ha bajado entonces la calidad de la familia correcto Elizabeth correcto no hay ninguna duda de que sí es un aporte muy muy interesante bueno vamos a continuar con la globalización económica en ese orden de ideas hay una integración económica y digamos unos bloques comerciales el término integración económica sí se refiere a un proceso que involucra a dos o más países en la construcción de un espacio económico común esto implica un paso más en la coordinación de políticas de cooperación económica internacional ahora bien qué es necesario para que exista dicha integración es necesario que se cree un bloque comercial que es un grupo de países que se unen para facilitar un comercio libre de aranceles aduaneros y otras barreras como cuotas y restricciones la cooperación económica supone entonces la reducción de los niveles de discriminación entre los países y suele basarse en acuerdos que no contemplan una cesión significativa de soberanía por parte de los estados firmantes del acuerdo ¿cuáles son las categorías o las caracterizaciones de esa integración comercial? dentro de los acuerdos para la integración comercial podemos distinguir tres grandes categorías las zonas de libre comercio las uniones aduaneras y el mercado común en una zona de libre comercio se eliminan los aranceles y la mayoría de las trabas al comercio en los países que la integran una unión aduanera supone la libre circulación de mercancías de los estados miembros mediante la eliminación de aranceles y el establecimiento de medidas económicas comunes frente al resto del mundo y un mercado común que es una unión aduanera que hay en la que adicionalmente se eliminan obstáculos o trabas a la libre circulación de factores de producción es decir en un mercado común además de circular libremente las mercancías deben hacerlo también los trabajadores los capitales y los servicios de lo que estábamos hablando digamos en clases anteriores en la primera y en la segunda clase de que los individuos de que la economía de que los empresarios responden a los incentivos es decir a las formas de mejorar el comercio pero también de una forma de beneficio propia ¿no? con una forma de beneficio propia está bien nosotros digamos subimos los salarios pero ajeme le atara arancel nosotros subimos los salarios pero entonces digamos elimine metal impuesto creemos una zona común de comercio donde digamos los trabajadores digamos que sería una zona común de comercio en un hipotético caso Colombia Venezuela y Brasil que nosotros pudiéramos ir a trabajar allá normalmente pudiéramos circular de que no haya obstáculos de que no haya trabas es decir que hay un mercado común en donde también las mercancías circuren libremente donde no exista el denominado contrabando es cosa que vemos un poco lejana pero yo creo que en un momento de crisis como la que estamos viviendo actualmente en América Latina sería un buen modelo económico trabajar esa integración comercial pero vista en la en la realidad también las organizaciones económicas internacionales tienen unos unos digamos unos lineamientos y también unas instituciones que regulan las mismas está el Fondo Monetario Internacional que actúa sobre todo en los países subdesarrollados concediendo créditos a cambio de adopción de severas políticas económicas está el Banco Mundial que es el que financia proyectos de desarrollo en los países más pobres la Organización Mundial de Comercio que promueve acuerdos para favorecer el comercio y liberalizar cada vez más sectores está el G8 que está integrado por ocho países con las mayores economías del mundo Estados Unidos Japón Alemania Francia Italia Reino Unido Canadá y Rusia son los países que conforman el denominado G8 y tiene como objetivo orientar la dirección de la economía y las políticas mundiales la Unión Europea que reúne a países con políticas económicas comunes ya sean políticas agrarias pesqueras comerciales etc y cuyos bienes y capitales circulan libremente por el territorio comunitario muchos Estados miembros comparten además una misma moneda ¿cuál es esa misma moneda? el euro se ha establecido que es un esquema de organización mundial que rompió con el sistema o las categorías jurídicas clásicas es el perfecto ejemplo de lo que puede ser una integración económica de la Unión Europea corredores libres de comercio en los países miembros corredores comunes para el trabajo o corredores comunes para el turismo y en fin y vemos de que la Unión Europea en sí y sus países miembros tienen una economía supremamente fuerte una economía estable una fuerza laboral muy capaz y digamos en la cual se desproporcional el trabajo con el salario ¿sí? la integración económica en América Latina ¿ustedes qué opinan? ¿hay integración económica en América Latina o no la hay? ¿quién nos puede decir eso? los escucho están muy callados hoy que participaron ¿será que sí la hay profe? porque como yo creo que de pronto el país podría ser Estados Unidos porque la moneda de él ya se maneja prácticamente en toda América Latina que es el dólar entonces yo creo que sí hay algo que se llama la denominada usted ha escuchado la alianza del pacífico voy a en estos días para entrar a abordar el tema de la integración económica en América Latina a pasarles un video corto de la integración económica regional para que lo escuchen por favor en 2011 nace la alianza del pacífico un proyecto transformador para impulsar la integración profunda y competitividad de Chile Colombia México y Perú cinco años más tarde la alianza ha cosechado frutos muy importantes con la entrada de vigencia del protocolo comercial se han eliminado aranceles para 92% de los productos por primera vez se conectan cuatro ventanillas únicas de comercio exterior reduciendo el tiempo y los costos para el comercio el certificado fitosanitario de productos agrícolas está estandarizado se procesa electrónicamente entre los cuatro países en segundos y sin papel se ha creado un fondo de emprendimiento por 100 millones de dólares para potenciar el crecimiento de startups con impacto social una nueva agenda de innovación conecta emprendedores y se ha formado una red de inversionistas ángeles y la aceleradora de negocios AP más de mil estudiantes universitarios han recibido becas para estudiar en otros países miembro y se han eliminado las visas de turista para extranjeros residentes estos logros son tan solo el comienzo por delante tenemos una ambiciosa agenda de integración hoy es el año 2030 los países de la alianza conquistamos avances en la integración global y en especial con los países de Asia-Pacífico y nos convertimos en la sexta economía del mundo el comercio intrarregional se ha liberalizado y junto con la acumulación de origen creamos cadenas regionales de valor por ejemplo con la celulosa de chile las telas de caucho de méxico y colombia y polietileno de perú se fabrican productos de aislamiento térmico y acústico para la construcción que se exportan a Asia las exportaciones se triplicaron el comercio intrarregional hoy alcanza el 15% implementamos la plataforma logística de comercio exterior conectando en tiempo real a la cadena logística y comercial creamos un mercado único digital con sistemas de pago en línea y mecanismos de protección al consumidor aprobamos la ley de empresas en un día en todos los países y creamos un registro único diario hace 15 años nosotros fundamos nuestra primera salida de chile en colombia y eso nos tomó aproximadamente seis meses luego los pasos que vinieron gracias a los acuerdos de la alianza del pacífico en perú y en méxico logramos establecer nuestra empresa en un día y gracias al cero arancel que se logró en esta alianza pudimos desarrollar nuestra empresa productivamente en cada país hoy contamos con un ecosistema de 19 millones de emprendedores que están revolucionando los distintos sectores nuestra misión es que se puedan alimentar 10 mil millones de personas para el año 2050 de una forma nutritiva accesible y sustentable gracias a la alianza del pacífico nosotros hemos podido agarrar talento de diferentes países y pues obviamente por la diversidad de regiones pues también tenemos acceso a diferentes cosechas que ahorita no las encontramos en méxico eliminamos las vistas de trabajo armonizamos las cualificaciones y logramos el reconocimiento de títulos universitarios y certificaciones aumentando el intercambio de talento así nació Pacific Pass la plataforma gratuita de empleo de la alianza con más de 5 millones de usuarios ahora en el 2030 laboratoria se ha consolidado como el proveedor de talento para el sector de tecnología porque en todas las industrias se requiere gente que sepa programar en medicina en educación en agricultura la alianza del pacífico nos ha ayudado que nuestro impacto social sea mayor que gracias al sistema de visado pueden moverse fácilmente para trabajar para mí es un orgullo presentarles a mi empresa es una multinacional que exporta a más de 25 países y que ayuda a los pequeños y medianos agricultores mediante aplicaciones tecnológicas a aumentar su productividad y a llevar un registro y una trazabilidad sobre la cosecha y las labores que se hacen en el campo trabajamos durante muchísimos años con países pertenecientes a la alianza del pacífico y pudimos dar inicio a la primera revolución empresarios de todo el mundo están aprovechando la ventaja de tener una sola visa AP para circular por todos los países en el laboratorio de soluciones educativas SUMA se están diseñando videojuegos y aplicaciones de realidad virtual para mejorar la educación hoy el aula invertida es una realidad donde el estudiante aprende en casa en la nube y experimenta en la clase un desafío grande que teníamos hace tiempo atrás era dejar de ser exportadores de materias primas hoy en día ya lo dejamos de ser somos países que vendemos inteligencia países que vendemos servicios ha ido pasando porque hemos estado vinculados a ciertos ecosistemas cuando se armó la alianza del pacífico cuando empezaron los eventos del lab 4 empezó a cambiar un poco el suite de cómo hacer los negocios hoy en día los lugares de trabajo son espacios colaborativos nos dimos cuenta que era la mejor manera de lograr soluciones la mayoría de la gente que partimos hace 15 años atrás queríamos cambiar el mundo y en espacios como este lo construimos pocos imaginábamos en 2016 que llegaríamos a donde estamos ahora pero aún queda mucho por hacer la solidez de nuestras economías la visión compartida junto al talento y el enfrentamiento de nuestra gente nos permitirán seguir construyendo el futuro que siempre soñamos suena utópico lo que acabamos de ver prácticamente eso es como una proyección del 2016 al 2030 yo personalmente lo veo muy lejos la verdad esa integración económica muy muy lejana todavía o sea son muy digamos muy buenas muy buenas las perspectivas muy buenas las proyecciones pero en la realidad vemos otras cosas muy diferentes ustedes saben que es cierto lo que les estoy hablando ¿quién abrió el audio? sí, sí está muy está muy muy atrasado está muy atrasado para las proyecciones que se ven en el video está muy muy lento la verdad que sí falta falta bastante no es que ni siquiera en la agricultura ¿cierto? nada ni en la agricultura porque totalmente falta mucho mucho apoyo en lo que es la industria agrícola exportación el trabajo de la agricultura está desvalorada totalmente bueno sí señora gracias por el aporte bueno en cuanto a la integración económica en América Latina podemos decir que existen procesos de integración que constituyen bloques regionales de gran importancia bloques como el MERCOSUR el TLC y la comunidad andina la tendencia de la región es consolidar digamos un área de equilibrio de comercio continental qué papel toma el MERCOSUR hacia finales de la década de los 80 las economías de los países latinoamericanos mostraran efectos de una larga y extendida crisis la disminución de las actividades productivas el gran endeudamiento externo el menor poder del mercado interno y las dificultades para vender sus productos a nivel internacional esas eran las problemáticas que había en ese entonces digamos en ese contexto la formación de bloques económicos parecía una estrategia eficaz tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político por una parte la integración amplió las dimensiones de los mercados nacionales qué quiere decir esto cada país contó con potencial comprador de sus productos o con los demás países del bloque por otra parte ante el éxito alcanzado por otros grandes espacios económicos como la Unión Europea permitiría insertarse internacionalmente a los países del bloque el Mercosur o Mercado Común del Sur es un acuerdo entre países de América del Sur con el objetivo de lograr una mayor integración de sus economías y así mejorar la vida de sus habitantes mediante este acuerdo los países pueden hacer negocios para aumentar el comercio entre ellos también les permite a los países desarrollarse y fortalecer los intereses de ellos en el mundo el Mercosur nació de un encuentro entre Argentina Brasil Paraguay y Uruguay el 26 de marzo de 1991 en Asunción que es la capital de Paraguay allí los cuatro países firmaron un acuerdo que se llamó Tratado de Asunción mediante el cual se creó el Mercado Común del Sur o denominado Mercosur actualmente el Mercosur está integrado por Argentina Brasil Paraguay Uruguay y Venezuela Bolivia solicitó su ingreso al bloque y a partir de diciembre del 2012 se encuentra en proceso de adhesión además existen otros países de América del Sur que han hecho acuerdos con el Mercosur ¿cuáles son esos países? son Chile Colombia Ecuador Perú Guyana y Surinam a estos países se le llaman estados asociados en ese orden de cosas existe algo que es el poder de las empresas transnacionales ustedes se pueden preguntar ¿qué influencia tienen las empresas transnacionales? ¿qué ventajas? ¿qué desventajas? las empresas transnacionales también llamadas multinacionales son sociedades industriales comerciales o financieras que tienen filiales repartidas en distintos estados del mundo en un principio estas empresas se centran esencialmente en las actividades del sector secundario pero desde finales de la década de los 70 han crecido progresivamente en número y la importancia de esas transnacionales ha dedicado un importante valor en los servicios el poder económico en las transnacionales es supremamente enorme por ejemplo una multinacional como la General Motors tiene unas ventas similares al Producto Nacional Bruto de Dinamarca gigantescas tienen un poder enorme pues digamos influyen sobre gobiernos para sus intereses económicos y para que no sean afectados por medidas de protección al medioambiente o la legislación laboral o fiscal en muchos casos pueden condicionar estas empresas transnacionales incluso las relaciones entre los estados desde 1983 estas empresas han alcanzado el mayor crecimiento económico de su historia ya que se han beneficiado tanto de la caída de las provisiones al comercio y de la inversión de extranjeros como del abaratamiento de los costos de transportes y comunicaciones a partir del 2005 Colombia cuenta con un poder adquisitivo superior al de otros países latinoamericanos a causa de la inversión extranjera y la llegada al territorio de más de 710 multinacionales que han sembrado su industria a nivel nacional de hecho ha contado con cerca de 39 mil millones de dólares en inversión extranjera directa es decir ha adquirido los mayores dividendos posibles por el libre funcionamiento de todo tipo de industria y comercio la influencia de las transnacionales pues al igual que muchos fenómenos y momentos de crisis benefician o afectan el territorio en el contexto según se ubiquen a partir de unas ventajas y unas desventajas ¿cuáles son las ventajas de esas empresas transnacionales? traen inversión y amplían la base económica mejoran los ingresos de los trabajadores locales transfieren tecnologías y técnicas desarrollan la infraestructura local e incrementan el producto interno bruto ¿cuáles son las desventajas? usan su poder para manejar los gobiernos no fomentan la industria en los países menos desarrollados solamente utilizan la mano de obra local para trabajos que demandan largas horas y pocas habilidades y pueden afectar el ambiente natural con las actividades que estas desarrollan en sí pues es claro que las empresas transnacionales pues además de traernos un relativo desarrollo pues también nos traen unas desventajas digamos tienen un amplio un amplio poder de convencimiento un amplio poder de influencia sobre los estados en los cuales se incluye podemos decir que aunque haya personas supremamente preparadas las que se empleen aquí son para las labores digamos más precarias las que implican digamos un esfuerzo intelectual enorme prácticamente nos subvalorizan nos subestiman en cuanto a capacidades intelectuales como quinto tema de la clase vamos a ver lo que es el desarrollo y la pobreza para explicar la situación actual y los desequilibrios que existen entre los distintos países se hace uso de conceptos como países desarrollados países en vías de desarrollo subdesarrollo pobreza e incluso conceptos como la miseria ¿sí? el desarrollo en los años 60 respecto a variados estudios sobre economía establecían que crecimiento y desarrollo eran lo mismo sin embargo esta concepción se redujo a que el desarrollo es una consecuencia del crecimiento en general el desarrollo equivale por ejemplo a la buena calidad de vida que disfruta la gente de un determinado lugar eso es lo que pudiera determinarse como un desarrollo sin embargo la realidad de los países y de las sociedades nos muestra que ese nivel de vida no se presenta para todos bajo las mismas condiciones es evidente que los ingresos los adquieren los más ricos mientras que los pobres los son cada día más por una distribución injusta de la renta Colombia como país en vida de desarrollo ha demostrado grandes avances económicos e industriales aunque la pobreza y la miseria se evidencian con total facilidad es una realidad que nosotros digamos totalmente vivimos sin ningún resquemor aceptarla en cuanto a los países en vías de desarrollo y subdesarrollo en el mundo queridos compañeros se observan distintos estados de la economía y del nivel de vida de las sociedades por ejemplo se conciben como países en vías de desarrollo aquellas naciones que no han alcanzado un equilibrio social pasando de las economías transicionales inestables a tener la capacidad de autosustenerse productivamente el título de país en vías de desarrollo difiere del subdesarrollo ya que este último se define como la carencia de la calidad de vida en todos los ámbitos de la sociedad por ejemplo en África se distinguen los países musulmanes en vías de desarrollo y en el África subsahariana la zona más subdesarrollada en Asia hay países fuertemente subdesarrollados como Bangladesh países de renta por habitante pero con una organización supremamente casi medieval y países de industrialización recién Corea del Sur Taiwán Singapur Indonesia y entre otros en Iberoamérica se encuentran países de extrema pobreza como Haití otros como Brasil o México tienen un importantísimo desarrollo cultural digamos en este en este estado del arte o en este estado de cosas hay un modelo de desarrollo que se llama el modelo de desarrollo de Colby en 1991 el estadounidense Michael Elwood Colby publicó un artículo en el que se describe cuál ha sido la evolución del modelo de desarrollo y las relaciones económicas del ser humano con su entorno distinguiendo tres tipos de paradigmas la economía de frontera la economía sostenible y la economía y la ecología profunda la economía de frontera está ligada a los límites de la intervención del hombre sobre el medio la economía sostenible abarca los escenarios apropiados para la inversión en los recursos y la ecología profunda que es el complejo protección proteccionismo en sí perdón la pobreza ¿qué es la pobreza? la pobreza la podemos definir como la carencia o la falta de condiciones materiales y socioeconómicas de las personas otras concepciones sobre este fenómeno de gran impacto digamos se centran en la inexistencia de una educación básica la defensa de la libertad la igualdad de los derechos a lo que se define como pobreza cultural y sabe usted usted cree podría llamar pobreza prácticamente si usted definiera pobreza la pobreza sería falta de cultura pues también cosas materiales que falta de educación falta de oportunidades muy bien Néstor ¿qué nos puede decir al respecto? Néstor parece que no tiene audio en esto vamos a continuar entonces con lo que veníamos trabajando entonces continuamos en el sentido de que diversos estudios sobre el proceso de la globalización revelan que no se entienden los mismos efectos positivos en todos los países o áreas del planeta digamos si bien es cierto los países menos desarrollados experimentaron un leve crecimiento económico esto no quiere decir que haya una mejora en las condiciones de vida de la población la pobreza sigue siendo un fenómeno masivo pues aunque el volumen y la variedad de bienes producidos para satisfacción de necesidades humanas es cada vez mayor existen importantes sectores de la población mundial que no logran satisfacer sus requerimientos digamos elementales ¿cuáles son esos requerimientos elementales? la alimentación la vivienda la educación y muchos otros factores que son necesarios para que el ser humano se desarrolle en condiciones adecuadas y explote todo su potencial digamos que las cifras del subdesarrollo así lo demuestran ¿cuáles son esas cifras? que actualmente más de 2.500 millones de personas viven con menos de 2 dólares al día los ingresos de las 500 personas más ricas del mundo superan los ingresos de los 416 millones más pobres que más de 852 millones de personas padecen hambre y malnutrición cada 4 segundos muere una persona por causas relacionadas con el hambre que unos 3.900 millones de niños mueren cada día por enfermedades provocadas por el mal estado del agua o la falta de higiene que cada minuto muere una mujer en el mundo por complicaciones surgidas durante el embarazo o el parto por una deficiente atención sanitaria y que unos 800 millones de personas adultas no saben leer ni escribir están en el analfabetismo absoluto son digamos estadísticas que son preocupantes preocupantes en sobremanera esto pues trae digamos un impacto en la economía la pobreza trae impactos en la economía la economía global y sus supuestos beneficios no han podido combatir con el problema de la pobreza ¿por qué podemos decir esto? pues las estadísticas que vimos anteriormente hay trabajo hay industrialización pero no hay condiciones de vida aptas para las personas de ahí que muchos especialistas critiquen las políticas liberalizadoras del comercio mundial pues según dicen esta solo contribuye en aumentar la riqueza de los países desarrollados a costa del atraso de buena parte del planeta según estadísticas relacionadas con este tema solo el 18% de la población se queda con el 84% de la riqueza mundial el 80% restante de habitantes recibe apenas el 16% en los países de Europa en Estados Unidos y en algunos países asiáticos del pacífico entre ellos Japón existe una mayor concentración de gente muy adinerada las personas más pobres del mundo viven en muchos países de África y nuevas áreas deprimidas de los territorios o sea en los últimos años poniéndonos en el contexto nuestro Colombia impulsó un modelo de desarrollo con crecimiento distribución de renta e inclusión social que viene dando los primeros resultados con la reducción de pobreza a niveles aproximados del 20% al 30% sin embargo frente a esos esfuerzos el país todavía presenta serios problemas internos el principal es la distribución desigual de la renta y de los recursos lo cual genera altos niveles de pobreza y miseria en el año 2014 por poner un ejemplo el 60% de la población se distribuye entre la pobreza y la miseria conservando un estado equilibrado pero tendiente a la no superación total de los bajos niveles de vida se teme por parte de los principales organismos internacionales que esta situación no cambiará durante los siguientes 10 años imagínese eso usted tener un nivel de pobreza y miseria del 60% o sea ni en los peores casos eso es totalmente aceptable 60% de pobreza y miseria en un país digamos es totalmente deprimente por así decirlo sí y también sabe que aumenta la pobreza la violencia que hubo también que ha hecho bastante el desplazamiento la masacre y todo eso fomento bastante la pobreza totalmente sin duda alguna el factor violencia es uno de los ítems que ayuda a que ese problema interno y esa distribución desigualdad de la renta se vea cada vez más visible a violencia que trae más violencia prácticamente nos pone en un nivel de miseria no tanto de dinero sino un nivel de miseria social totalmente inaceptable en ese otro día les voy a pasar total sí señora totalmente les voy a pasar un video pero un momentico sobre el nivel de pobreza en América Latina para que ustedes tengan como un contexto digamos aunque lo vemos aunque lo vemos un contexto mucho más más realista es un video que se llama más y más pobres en América Latina y radiografía en la pobreza en América Latina son dos billetes cortos cada vez más familias llegan con todas sus pertenencias a las nuevas favelas que surgen en Sao Paulo Gilmar González Chávez está construyendo una choza provisional para su familia antes de la crisis de coronavirus trabajaba como jornalero en una mina pero todo comenzó a empeorar cuando dejaron de requerir sus servicios el propietario de la casa no nos dejó postergar los plazos y como nos atrasamos nos echó vimos que otros en una situación similar se estaban construyendo chozas aquí así que decidimos venir miles de familias habitan entre tanto en las recién formadas favelas en las afueras de la mayor ciudad de América del Sur en espacios estrechos y sin cuartos de baño las autoridades sanitarias temen un aumento de los casos de COVID-19 un círculo vicioso de pobreza y enfermedad en Chile la gente hace cola para cobrar parte de sus pensiones de forma anticipada el gobierno aprobó que puedan retirar hasta un 10% de sus ahorros necesito ese dinero porque tengo que cubrir los gastos de la deuda que tengo tengo que pagar arriendo tengo que comprarme los víveres para la casa y estoy sin trabajo hace cinco meses quienes retiren ahora parte de sus pensiones cobrarán en el futuro menos aquí la pandemia tendrá consecuencias financieras a largo plazo en Perú los familiares de pacientes con coronavirus pagan para que les llenen sus propios cilindros de oxígeno pues en los hospitales no hay suficientes porque sinceramente el oxígeno está bien escaso te juro que ayer hemos ido por todo Lima a buscar oxígeno para un par de pacientes yo estoy que apoye a unos amigos unas amigas y es difícil ver a las personas llorar y reclamar y implorar el oxígeno el banco interamericano de desarrollo teme que la pandemia empuje a la pobreza a 45 millones de latinoamericanos los expertos temen que muchos se dedicarán al cultivo o al tráfico de drogas para poder alimentar a sus familias se espera una expansión del mercado de drogas a nivel mundial además muchos podrían optar a marcharse hacia Estados Unidos agravando la crisis migratoria bueno ya les voy a mostrar el otro que es el que vamos a analizar es del banco mundial latinoamericano yo soy criada por mis abuelos porque mi madre me abandona así que así que de ella no puedo hablar mucho porque no que ella más no me ha criado mi hijo ya tiene dos años de estar graduado y él es muy difícil encontrar trabajo y cuando ya está uno viviendo sobre la tierra así ya se junta mucho polvo y todo eso y a veces los niños le hacen mal hay una diferencia importante entre pobreza y pobreza crónica la dimensión temporal si yo soy pobre hoy pero no no era pobre ayer y no voy a ser pobre mañana es más fácil escapar de la pobreza no entré por ejemplo en el estado mental que me impide escapar yo soy un tipo disculpe la palabra conformista no me gusta tener 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 para qué que me impide escapar con ellos, para la escuela, todo esto. Vivo me virando sozinha, porque mi esposa tiene problemas de salud, que es deficiente, ¿no? Entonces, yo vivo me virando de artesano. Trabajo andando con mi hijito mayor ahí, encima del ciclo de pongo, para trabajar andando así. Ya, pues, yo el patrón de ICA lo cargo a todos y saliendo a las 10 de la mañana, con mis helados, hasta las 5 y media. El contexto en el cual viven no le permite fácilmente encontrar oportunidades laborales que le permitan ganar más. Por ejemplo, si yo vivo en una zona remota, con poca infraestructura, pocos mercados, no voy a poder vender tan fácilmente el producto de mi tierra, o no voy a encontrar un buen trabajo. Música 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 ¿Ustedes qué opinan de esa última parte del video? ¿Es verdad que para erradicar la pobreza es necesario que ellos piensen diferente? O sea, para erradicar la pobreza es necesario que ellos piensen en ellos mismos, que crean en ellos mismos. Música Sí, profe, porque si uno no cree en sus capacidades, ¿quién va a creer en uno? Totalmente, muy cierto Elizabeth, hay que creer en uno y eso es lo que es a la radiografía que es en Latinoamérica, un conformismo con la pobreza totalmente enorme, aberrante, lo que decía el señor en el video, es que yo soy una persona conformista, si nací pobre pobre me quedo, tampoco hay que empezar digamos también por un cambio psicológico totalmente muy gigante. También dijimos que íbamos a hablar de un nuevo orden mundial, la comida y el hambre en el mundo globalizado son temas que vamos a trabajar en ese nuevo orden mundial, los avances tecnológicos de las últimas décadas han aumentado la producción de alimentos, sin embargo, según la organización para la agricultura y la alimentación para las Naciones Unidas, dos mil millones de personas pasaban hambre en la actualidad, o pasan todavía hambre en la actualidad. En muchos países pobres, la concentración de tierras e ingresos, la ausencia política contra la pobreza y la distribución desigual de los alimentos, llevan millones de personas a sufrir la falta de alimentos adecuados. Muchos habitantes de los países desarrollados también se alimentan mal, aunque océan con dificultad diferentes tipos de alimentos, la mayoría de las personas consumen productos industrializados, productos ricos en grasas y algunos elaborados con base en elementos minerales. Una forma de mantener la salud y el bienestar de una población consiste en asegurar la disponibilidad de alimentos sanos en cantidades suficientes para satisfacer la necesidad nutricional y diaria de cada individuo. Este es uno de los principales retos del milenio y el desarrollo alrededor del mundo. Hay un proyecto que se llama Lo que la gente come. En el año 2005, el fotógrafo Peter Menzel y el escritor Faith De Lucio visitaron 24 países en los que registraron el tipo de alimentos que consumen 27 familias en una semana. Algunas de ellas de diferentes etnias y culturas las podemos mostrar a continuación en la gráfica. Esperen un momentico, les comparto. Por ejemplo, la familia Okita, en Tokio, Japón. ¿Cuál es el presupuesto mensual de alimentos? 317 dólares. Imaginen, casi un millón de pesos en alimentos en la actualidad. Viven en Okita, que es un suburbio de la ciudad. Y para mantener un consumo diario de alimentos, compran gran cantidad de frutas, verduras, pescados y huevos. El desayuno es una de las pocas comidas en las que la familia se reúne antes de llevar a la escuela, los niños a la escuela y cada uno de los padres al lugar del trabajo. Vamos a ver algo muy, pero muy desigual. La familia Ubacar, que está en el campo de refugiados de Brejit en Chad, en África. Ellos sobreviven de donaciones en contraposición a la familia Okita, que prácticamente gana un millón o gasta, mejor dicho, un millón de pesos al mes en alimentos. Estos pobres, estas pobres personas, imagínense, viven de donaciones equivalentes a 24 dólares, no más allá de 80 mil pesos mensuales para mercado. Esta familia vivió de la agricultura y el pastoreo en Darfur, Sudán. Sin embargo, la guerra civil que se desarrolla allí forzó a ese núcleo familiar y a un millón de personas más a refugiarse en un país vecino. Este tipo de personas viven en campos de refugiados y viven prácticamente de las dos naciones. Y por último, tenemos a la familia Reviz. Tienen 30 dólares, mucho más, en presupuesto mensual de alimentos que la familia Okita en Japón. Pero, pues, obviamente podemos ver que los alimentos que ellos consumen son snacks, son enlatados, comía rápida, que es el hábito de la estadounidense. Y, digamos, reflejan el alto consumo e industrialización que inunda el país de origen. Sabemos que la familia Okita y la familia Reviz, en contraposición a la familia Aguacar, podemos ver la desigualdad en su máxima expresión, sin ninguna duda. ¿Usted cómo va a comparar 80 mil pesos con un millón o un millón doscientos mil en mercado? Inclusive, promediando el colombiano, no sé ustedes, ¿ustedes cuánto gastan en mercado? Digamos, aproximadamente, ¿ustedes compran en mercado diario, lo compran mensual? ¿Cuánto ustedes están gastando en mercado, por ejemplo? ¿Qué significan? ¿Qué significan? No, pero las cosas están caras. Últimamente, la quincena, aquí la familia se va como en cuatrocientos algo. Cuatrocientos, porque somos varios. Claro, ¿no? O sea, y sigue siendo poquito para lo que gasta la familia Reyes y la familia Oquita, ¿no? Digamos, la hambruna mundial es un problema que afecta a muchos países, ¿no? ¿Me decías? Sí. 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 Sí, porque no gastaba un poquito porque también como porque tenemos también ayuda del campo y esas cosas, entonces nos compramos por eso. Totalmente. Digamos que las fotografías que vimos comparan fácilmente el nivel de vida de ciertos grupos humanos, los ingresos que poseen para adquirir ciertos alimentos y en cierta forma. El nivel de desarrollo general de los países que habitan también, ¿no? Podemos ver esas características. Del mismo modo, algunos estudios sobre la pobreza en el mundo han analizado estas imágenes a causa de los niveles de pobreza, hambre y desnutrición de algunas sociedades en la actualidad, ¿no? La hambruna mundial es un problema que afecta a muchos países. Digamos, es uno de los peores problemas del planeta y también se traduce en lo que es la desnutrición. La desnutrición sigue representando un problema en la mayoría de los países en desarrollo, afectando principalmente a grupos específicos de la población como los niños, las niñas, las mujeres en edad reproductiva y los ancianos. Tiene repercusiones sobre varios aspectos de la vida en comunidad que le impiden desarrollar plenamente su potencial. ¿Cuáles pueden ser sus causas? Entre las principales causas del hambre, se pueden señalar los desastres naturales, los conflictos de la pobreza y la causa más desastrosa, los países con mayor peligro son los también los que pasaron por guerras como Burundí, Eritrea, Liberia, Sierra Leona o la República del Congo. La falta de infraestructura agrícola y la sobreexplotación del medio ambiente. El alza de los precios de los alimentos en el mercado internacional ha sido la principal causa de este incremento del hambre. Pero digamos que las causas que provocan el hambre son numerosas y complejas. Pueden ser políticas, pobreza, falta de acceso al agua potable, desastres naturales, violencia y conflictos armados, pandemias o etcétera. Pero también existen programas que intentan combatir con esta pobreza por lo que digamos se encuentran asociaciones como el Programa Mundial de Alimentos que es una organización digamos importante y con muchos miembros a lo largo de la faz de la tierra. Esta organización tiene como objetivo cinco puntos. ¿Cuáles son los puntos? Salvar vías y proteger los medios de subsistencia en emergencias, prevenir el hambre aguda, invertir en medidas de separación para casos de catástrofe y mitigación de sus efectos, reconstruir las comunidades y restablecer los medios de subsistencia después de un conflicto o una catástrofe. hay cinco tipos de clasificación del hambre mundial además de otras clasificaciones. Digamos que nosotros vamos a analizar cinco. La extremadamente baja, la moderada, la seria, la alarmante y la extremadamente alarmante. nosotros pudiéramos decir que para el caso de Colombia es extremadamente alarmante la cantidad de gente que pasa por hambre. Literalmente es extremadamente alarmante. Aunque los gráficos, digamos, se clasifican por color, es extremadamente alarmante, se clasifica en rojo y esa moderada se clasifica en el color verde. ¿Sí? En color púrpura la alarmante y en color azul digamos la extremadamente baja. Vamos a mirar el gráfico para que ustedes vean lo que les estoy diciendo. Digamos, porque dijimos que íbamos a dar cartografía referente. Miren esto. Supuestamente estos países son estos que les estoy señalando con la lupita son los que tienen el extremadamente abajo. Y Colombia supuestamente está moderada. No sé si es mi internet o qué, pero no veo gráfico. Yo creo que es el internet. Pero volví luego. ¿Ahora sí? Nada, profe, me cae que te dan la decisión de comprar pantalla, pero nada, no sé si es el mío o qué. Creo que sí. Mira, ahí lo volví a pasar. El hecho es de que podemos ver que los países como América del Norte, en nuestro caso en el cono sur de América Latina, en países europeos, literalmente el hambre es extremadamente baja. Inclusive, yo no sé por qué este gráfico totalmente falta la realidad. Vemos que en África es extremadamente alarmante. Hay unos extremadamente moderados y hay en países en los cuales ni siquiera existe ese fenómeno del hambre. En este orden de ideas, una vez analizado este tema, vamos, yo creo que hacer una pausa ya de descanso, vamos hora y media ya, seguida de clase, vamos a hacer la pausa de 15 minutos, volvemos a las 9 y, espérame tantico, a las 9 y media, a las 9 y 46 volvemos, listo, vamos a hacer un kahoot, que es el jueguito que siempre hemos hecho, el que gane el juego, igual que la clase pasada, el que gane el juego de preguntas respecto a la aldea global, les adelanto que el tema fue la aldea global, queda exonerado el siguiente trabajo, listo, para que ustedes lo tengan muy presente, entonces, no se vayan a desconectar, nos vemos, listo, 9 y 47 de la mañana, bueno, pues, ya volvemos, bueno, compañeros, siendo las 9 y 47 de la mañana, continuamos entonces con la clase de ciencias sociales, Elizabeth, tú lo que veo es la única que está conectada, vamos a esperar unos, dos o tres minuticos, para que el resto de compañeros se conecte y poder hacer la actividad del kahoot, ¿Elisa ya se graduó? Ya no, o se graduó el otro año, el otro año, el otro año, ojalá ya me graduó, bueno, pero ya, está en un pasito, yo soy nueva en la totalidad, aquí, participando en el instituto, ¿Usted dónde, usted es como en Cartagena? Soy nueva en todo, ¿Usted es como madre? Sí, profe, yo soy de Cartagena, acá de la costa. Ah, bueno. ¿Y cómo está la situación? ¿Cómo está la situación allá, sí, muchos turistas? en la ciudad de Cartagena, de Bolívar, departamento de Bolívar. ¿Mucho turista? No sé, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, pero yo sé, ¿qué? Pues, se está retornando nuevamente la situación, la verdad es que el autocuidado es lo que se está viendo, pero va. bueno, genial, genial, mira, como estás solo tú, vamos a seguir con la, bueno, esperemos que se conecte, aunque se desconecte, bien, no, no, bueno Elisa no importa vamos a continuar con la clase cuando se conecten los demás pues seguimos con el café en este orden de ideas vamos a continuar con lo que llamamos la globalización cultural su merced de casualidad fue apagar el audio les escucha siempre como una interferencia bueno perfecto Elisa esto dame un segundito voy a conectar una cosita ya aparezco de nuevo se estaba quedando se estaba quedando sin batería el computador entonces pues era indispensable conectarlo la globalización cultural es un tema importante tener en cuenta también dentro de la economía y el desarrollo global como consecuencia de la globalización las costumbres y los hábitos culturales tienden digamos que a igualarse generalmente se sigue el modelo occidental y más concretamente el de Estados Unidos la música el cine o la televisión se han visto inundados por productos estadounidenses que se han convertido en modelos de referencia en todo el mundo la homogeneización cultural se aprecia también en el paisaje cultural pues algunos planteamientos arquitectónicos se han difundido por todo el planeta en esos días la homogeneización cultural trae unas manifestaciones dentro de las cuales se destacan las siguientes que son la uniformización del consumo y el crecimiento de las telecomunicaciones frente a la uniformización del consumo cada día más habitantes de distintos lugares del planeta consumen productos similares en contextos similares esto se ve a dos razones por un lado a que la producción sea globalizado se producen bienes para ser consumidos en todo el planeta por otro a que también se han globalizado las estructuras del consumo los centros comerciales las tiendas de marcas grandes internacionales los locales de comida se expanden por el planeta y se identifican no tanto por los productos sino por sus marcas por ejemplo la misma cadena que vende hamburguesas en todo el mundo también está instalada en la India un ejemplo McDonald's podemos ver a Subway podemos ver a Kentucky Food Company entre otras digamos grandes cadenas de comida a nivel mundial la globalización puede constituir digamos como pregunta personal una amenaza para la cultura frente a esto el contacto entre culturas diferentes enriquece el patrimonio cultural de los pueblos y estimula la creatividad pero también puede producir un empobrecimiento cultural si se abandonan las formas tradicionales por esta razón globalización y respeto a la diversidad cultural son conceptos que deben ir juntos la globalización cultural provoca a menudo cierta tensión en los países debido tanto a la irresistible llamada de las innovaciones seguidas externas como a la preocupación por la pérdida de los alimentos que definen a la propia cultura en general las personas se sienten parte de las comunidades y lugares a los que pertenecen por lo tanto la globalización cultural puede resultar a veces una amenaza para este sentimiento esto se ha dado o esto ha dado origen al surgimiento de mecanismos de resistencia a la globalización como por ejemplo los movimientos antiglobalización que son formaciones heterogéneas que luchan contra la globalización porque consideran que eso lo beneficia a los países más poderosos del planeta en detrimento de los más pobres están también los movimientos internacionales que defienden las culturas autóctonas o pueblos indígenas estos luchan contra los procesos políticos y económicos que amenazan los recursos y sus territorios frente a la antiglobalización los movimientos de resistencia global son grupos de protesta y lucha antiglobal en contra de las principales instituciones financieras capitalistas y neoliberales la mayor manifestación de antiglobalistas se presentó el 29 de noviembre y el 3 de diciembre de 1999 en la ciudad deseado de Estados Unidos esta se produjo por el rechazo a la ronda del milenio una reunión de los países potencia y organización mundial del comercio que buscaba establecer múltiples tratados y reformas comerciales a nivel mundial diversos sindicatos gremios y sectores académicos protestaron en contra de esas medidas que eran de carácter económica y eran de carácter laboral esas eran como las principales o esos principales motivos de protesta de esos movimientos antiglobalización así las cosas compañeros hay unos problemas actuales unos problemas que se han creado en el mundo global desde mediados del siglo XX la progresiva globalización ha modificado la idea de los espacios o territorios desde la llamada al día global en su variedad el mundo como una zona integrada ha abarcado nuevos mercados financieros nuevas formas de observar las fronteras del urbano lo rural las ciudades entre otras formas de organización de las sociedades hay una reorganización asimismo del espacio mundial la organización del espacio mundial es otra característica de la globalización si bien la interrelación entre los distintos lugares del mundo es cada vez más frecuente esta no se presenta de manera uniforme en todos los espacios estos espacios reciben el nombre integrados cuando están muy articulados en la red global o mundial o excluidos cuando no lo están o lo están muy poco los espacios integrados son áreas o lugares donde las redes de transporte comunicación o empresariales entre otras son más numerosas densas y de mejor calidad pertenecen a estos espacios las grandes ciudades del mundo las ciudades de tamaño intermedio de los países más desarrollados y las ciudades más prósperas de los países de desarrollo medio y bajo en términos económicos los espacios integrados reducen las trabas al comercio entre los países miembros de un área libre de comercio una unión aduanera o un mercado común de esta manera se incrementan los flujos de comercio entre ellos y se crea un comercio sólido y confiable el principio general de estas áreas territorios o países digamos son las ganancias típicamente asociadas al comercio internacional que se centran en un aprovechamiento de las ventajas mercantiles de cada país una mayor competencia en el mercado interior que hace que estimule el crecimiento y la eficiencia de las empresas una mayor diversificación de la oferta debido a una reducción de los precios como tal en definitiva la creación de comercio en los espacios integrados conduciría a un aumento del bienestar de los países que participan en los acuerdos comerciales vamos a ver ese segundo ítem que son los espacios marginados o excluidos que son algunos de los problemas en el mundo global los espacios marginados o excluidos son espacios donde existe menor cantidad de redes o estas son menos densas o de menor calidad lo que origina un movimiento restringido en el flujo tanto de personas como de productos en ese orden de cosas si bien la desarticulación de estos principios con el resto del mundo se debe a las condiciones naturales adversas en la mayoría de casos el resultado es un incipiente desarrollo económico que se debe en el audio por el cartel abierto gracias digamos muchos de los habitantes de estos espacios marginados carecen de un completo sistema de salud y un mercado digamos laboral apropiado por así decir las ciudades las ciudades globales en los espacios integrados entre las ciudades más grandes del mundo hay algunas que pueden considerarse ciudades globales o mundiales debido a que cumplen un papel destacado en el contexto de la globalización en ellas se encuentran las sedes de las instituciones políticas y económicas que organizan las relaciones internacionales y la actividad económica en todo el mundo para la economía global la importancia de las grandes ciudades no depende de su tamaño o del volumen de la población sino de los agentes económicos que se localizan en ella por ejemplo hay ciudades que concentran muchas casas matrices de grandes empresas multinacionales y donde se toman las decisiones que afectan a cada una de sus filiales Tokio Nueva York Londres o París son algunas de estas ciudades globales por así decir desde esas ciudades se regulan las actividades de otros lugares ya sean ciudades menores ciudades intermedias o áreas rurales se fijan los precios que tendrán los productos en el mercado y se obtienen dinero para financiar el proceso productivo en ellas se ubican los grandes comercios que venden máquinas o productos para la agricultura en estos centros urbanos no se presenta una uniformidad ante las políticas económicas y productivas digamos entonces que estas ciudades globales o estas ciudades matrices constituyen lo que podemos llamar a simples rasgos unas digamos ciudades globalizadas si un desarrollo corporativo y una innovación tecnológica y de transporte que hace que las regiones y continentes tengan innumerables pautas de competencia del mercado a nivel global frente a esto podemos ver de que las principales ciudades como vimos son Tokio por ejemplo Sydney Toronto Ciudad de México Nueva York Londres entre otras estas son ciudades primarias en el mundo desarrollado son ejes de vinculación entre ciudades del mundo desarrollado en ese orden de cosas esto vamos a ver lo que es la globalización y el crimen organizado ese crimen organizado como tal trae unos trae unos efectos ¿no? ¿sí? las actuales tendencias globales también facilitan a las actividades de grupos directivos que actúan como empresas legales el crimen organizado internacional se ha extendido hasta el punto de que ha debilitado la credibilidad y efectividad de las instituciones fundamentales violando los derechos humanos dañando la economía y corrompiendo a los líderes políticos algunas de las actividades delictivas más extendidas son el narcotráfico el comercio de armas el tráfico de personas y las subculturas delictivas frente al narcotráfico es la mayor industria ilegal del mundo se estima que esta actividad mueve cada año alrededor de 900 mil millones de dólares de esta cantidad el agricultor que produce el insumo principal de las drogas percibe el 1% el resto queda en manos de personas organizaciones que se dedican a traficar y distribuir la droga estas organizaciones llegan incluso a aliarse con grupos subversivos para mantener su actividad y evitar la acción punitiva del estado el comercio de armas existen ya como saben grandes organizaciones que se dedican al lucrativo negocio de armas como países o con países que se encuentran inmersos en conflictos de data larga el tráfico de personas miles de personas en el tercer mundo emigran desde sus países de origen hacia otros más desarrollados pero como no todas ellas pueden hacerlo legalmente existen redes de tráfico de personas que se dedican a traficar estos emigrantes a cambio de mucho dinero y están también las subculturas delictivas un gran porcentaje de la población juvenil ya sean varones o mujeres de los países se encuentran vinculados a estos tipos de células criminales y conflictivas cumplen generalmente con una organización en pandillas familias o las llamadas subculturas urbanas que han tendido a criminalizarse a causa de las condiciones de pobreza falta de oportunidades educativas o laborales tienden a ser globales ya que a causa de las constantes oleadas migratorias y migratorias se han instalado lentamente en las regiones más conflictivas de los países tercermundistas Elizabeth ¿tú crees que el narcotráfico sí es la mayor industria ilegal del mundo? Sí, profe porque se expandió mundialmente el narcotráfico en Estados Unidos o Europa o sea en cualquier lado del mundo pues existe un tráfico de drogas correctamente y Caterine ¿qué opina al respecto? ¿crees que el narcotráfico es el principal negocio o el principal comercio ilegal internacional que hay en la actualidad? ¿crees eso Caterine? Ah, ok si quieres respóndeme Caterine respóndeme por el por el chat ¿tú crees que sí es el principal negocio ilegal del mundo? Esperemos que nos responda por aquí por el chat de esto Caterine sí compañeros como vemos es un un tema ríspido ario en si la delincuencia organizada digamos a través del tiempo no ha permitido que la mayoría de países tenga desarrollo el desarrollo se concentra en esa riqueza negativa porque eso no es una riqueza positiva es una riqueza de carácter negativo totalmente en ese orden en ese orden absoluto de ideas vamos a ver un pequeño corto un pequeño video sobre el narcotráfico como tal ¿listo? para que pero si es un video digamos que eso es un poco digamos lógico y congruente frente al tema ya un momentito se los voy a colocar bueno ahí les va el video sobre es sobre la solución al problema de las drogas ya era tiempo de que el gobierno y las FARC se sentaran a hablar de paz pero hay una fuerza más en nuestra guerra brutalmente violenta que contamina la economía del país está infiltrada en la política e incluso ha llegado a transformar nuestra cultura se trata del narcotráfico por eso aunque el gobierno y las FARC tengan toda la voluntad de construir la paz en Colombia esto es imposible sin enfrentar el tema de las drogas el problema es tan importante que fue todo un punto en las discusiones de La Habana pero a todas estas ¿cuál es el problema? la droga tiene una demanda enorme se estima que hay cerca de 250 millones de consumidores en el mundo o sea uno de cada 20 entre los 15 y los 64 años esas personas financian un monstruo clandestino que mueve 300 mil millones de dólares anualmente genera violencia y convierte en delito la actividad de más de 60 mil familias colombianas cultivadoras es un problema complejo y por eso fue considerado en sus distintas fases producción consumo y comercialización en cuanto a la producción el problema afecta especialmente a los campesinos ¿por qué? por la necesidad de superar la pobreza para el 2009 en promedio ellos ganaban apenas la mitad del salario mínimo y en ese contexto para muchos cultivar coca amapola o marihuana es una alternativa casi obligatoria pero para el estado esos cultivos son ilegales y entonces el campesino es criminalizado tanto así que entre 2009 y 2014 2.286 cultivadores fueron detenidos y más de un millón de hectáreas se fumigaron con glifosato lo que afectó también cultivos legales y bosques ¿qué se propone para mejorar esta situación? primero se necesita que los campesinos puedan vivir de otros cultivos para eso hay que invertir en infraestructura básica vías puentes túneles comunicaciones en general obras que mejoren el comercio disminuyan costos y ofrezcan seguridad pero eso no es suficiente para sacar el negocio de la droga del campo hace falta una política que entienda bien la vida rural criminalizar al campesino y destruir sus cultivos en el fondo no soluciona nada por eso en La Habana empezaron a preguntarse qué es lo que se necesita para que un campesino deje la coca voluntariamente y se pase a otro cultivo y acá el problema es la transición la tierra que hoy produce coca, amapola o marihuana no puede amanecer dando mermelada de uchugas no solo porque cada cosa tiene su entonces para apoyar la transición los campesinos recibirán subsidios se les dará asistencia alimentaria se promoverá el desarrollo de huertas caseras y de cultivos que se cosechen rápido a todas estas propuestas se les llamó plan nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito un plan que para salir del papel integrará la voz de cada una de las comunidades rurales porque se necesita que los campesinos participen en la construcción de las soluciones sobre el problema del consumo el gran avance fue entender que los 839 mil consumidores estimados en Colombia tampoco pueden rotularse como criminales y esperar que eso resuelva las cosas de nada sirve meter adolescentes a la cárcel por un par de noches o trasladar las ollas cada vez que un alcalde se acuerda de mirarlas por eso se decidió dar un giro político que nos lleve de la criminalización al entendimiento y de ahí a la prevención y a la atención en salud se propuso entonces un sistema nacional de atención al consumidor que incluye investigación sobre las adicciones definir programas con participación de la ciudadanía y lo más importante tratar el problema como un asunto de salud pública ahora veamos el monstruo desde el ángulo de la comercialización es decir todo lo que va desde llevar las drogas desde el más recóndito de los laboratorios hasta cualquier lugar del mundo y dado que el negocio es ilegal implica dos ingredientes corrupción y violencia cada mula que intenta cruzar una frontera cada túnel cada submarino cada funcionario sobornado cada estratagema de lavado de activos cada una de esas cosas y tantas más hacen parte de una estructura que desestabiliza la sociedad por eso en La Habana acordaron enfrentar el narcotráfico desde el control de insumos para producir droga hasta generar un conocimiento detallado de la estructura económica y legal para perseguir encontrar y judicializar a todos aquellos que fomentan la criminalidad en torno al negocio de las drogas entonces en La Habana se decidió entender lo que pasa en el campo entender la mente del consumidor y debilitar la estructura de violencia y corrupción del narcotráfico como aquello que podemos adelantar desde ya en Colombia pero también comprendieron que faltaba algo fundamental pues la guerra contra las drogas es una estrategia a nivel global y no ha sido efectiva por eso propusieron abrir el debate internacional y convocar a un foro donde el mundo entero pueda poner sobre la mesa las verdades y los argumentos que hacen falta solo así se combatirá la violencia por todos sus frentes y estaremos realmente construyendo la paz bueno compañeros prácticamente ese es uno de los puntos importantes tratar de desmantelar lo que es el narcotráfico es importante que digamos haya una verdadera desde ese acuerdo de paz hay una verdadera sustitución de lo que son los cultivos la sustitución que no vemos en la actualidad porque de igual esas células sean esas células digamos criminales se han diseminado y se han conformado nuevas han conformado nuevas estructuras criminales que ahondan que digamos que amplifican aún más el flagelo del narcotráfico hay un desafío en el mundo globalizado que puede ser de carácter ambiental la globalización alcanza también el entorno natural pues muchos de los problemas ambientales tienen una envergadura mundial y suscitan preocupación general por ello desde hace unas décadas distintos gobiernos grupos ecologistas y otros sectores de la sociedad vienen planteando unas alternativas frente a las problemáticas ambientales de carácter global ¿cuáles son las principales problemáticas ambientales globales? el aumento de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases a la atmósfera este problema se relaciona con el proceso de calentamiento global o la intensificación del efecto invernadero que está provocando un incremento gradual de la temperatura del planeta y una perturbación climática a nivel mundial el deterioro de la calidad de las aguas continentales y marinas esta situación ha originado la disminución de los recursos pesqueros debido a procesos de contaminación la disminución del número y variedad de especies animales y vegetales en los distintos continentes como resultado de procesos de desarrollo económico no consecuentes con el cuidado y protección del medio ambiente también con la pérdida de la capacidad productiva de los suelos debido en gran medida a prácticas agrícolas intensivas que no permiten digamos una adecuada regeneración del suelo gran parte de la producción de residuos tóxicos así como su transporte y depósito final de las grandes industrias incluyen en este problema o influyen en este problema alterando la composición del suelo hasta el punto de desertización total 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 en Colombia los problemas ambientales que antes se creían aislados ahora se ven reflejados también en conjunto con esa escala global puntualmente esto sucede con los cambios en el territorio nacional que antes se creía que afectaban solo a una parte de la población sino que también afectan digamos como a la parte más principal y más del núcleo urbano esos procesos tienen una relación directa con los espacios locales dado que es allí donde se produce la contaminación o se demanda la mayor parte de los recursos indispensables para el consumo de la sociedad ¿cuáles son los problemas en las áreas urbanas? según los distintos niveles de consumo y dependiendo del grado de desarrollo cada ciudad produce anualmente varios cientos de kilos de residuos sólidos por habitante los cuales al incinerarse incrementan la contaminación atmosférica o contribuyen al envenenamiento del suelo de las quebradas y de los ríos sin embargo los principales problemas ambientales en el país tienen que ver con la concentración de grupos humanos en las ciudades o áreas urbanas centrándose en las siguientes la población urbana los barrios pobres y las condiciones de trabajo la población urbana pobre que habita en asentamientos humanos en los que afrontan importantes problemas como por ejemplo el hacinamiento las viviendas hechas con materiales inadecuados y la contaminación situación que sufren los pobladores al carecer servicios de saneamiento y recolección de basura los barrios pobres que por lo general han sido construidos en materiales precarios sobre terrenos ilegalmente ocupados en zonas de riesgo cerca de ríos contaminados o lugares donde se produzcan deslizamientos por las fuertes lluvias y las condiciones de trabajo que constituyen otro problema ambiental en las fábricas o en las calles se manifiestan en las condiciones inadecuadas de iluminación o ventilación en la falta de protección adecuada contra el ruido las sustancias tóxicas o las actividades que pudieran traducirse en carácter riesgoso voy a digamos a tratar un video de lo que son el tráfico de animales acá en Colombia esto es un factor que constituye digamos una ofrenda al desarrollo ambiental globalizado ustedes saben que el tráfico de especies en sí busca que la persona o el cazador furtivo se lucre del negocio a costa inclusive de la extinción de dichas especies o dichos animales o dichos animales viendo inclusive viéndose inclusive amenazada parte de la institucionalidad del país en esa orden de ideas les puedo mostrar el video de tráfico de animales cabezas de tucán hasta sangre de culebre y gallinazo lo grave es que es muy poco lo que pueden hacer está la última entrega de extinción de las especies informe especial el tráfico de fauna silvestre es considerado el tercer negocio ilegal más grande y lucrativo luego de la venta clandestina de armas y el narcotráfico es un delito cometido en todo el territorio nacional y tiene a Bogotá como centro de operaciones un simple operativo de la policía en la capital hace dos meses dio cuenta del enorme tráfico de productos provenientes de animales silvestres muchos de ellos en peligro de extinción se encontró de todo caracoles pieles cuernos colmillos patas cabezas de tucán y hasta 200 cascabeles de culebras varias falsas creencias propulsan la cacería y extinción de algunas especies se vende la idea que beber la sangre de chulo o de una serpiente como la cascabel puede curar varias enfermedades entre ellas el cáncer eso no ha sido comprobado por la ciencia en ninguna parte cuando a una persona le dicen que tiene cáncer lo que comienza a hacer es a buscar todo tipo de remedios y de ahí surgen estas situaciones y estas expectativas desafortunadamente nadie ha podido comprobar la utilidad de la sangre del chulo para la curación del cáncer la magnitud del tráfico de animales silvestres es difícil de estimar pero es descomunal estas son algunas de las cifras de capturas hechas por la policía nacional en el último año miles de los animales decomisados son llevados al centro de fauna silvestre de la Secretaría del Medio Ambiente en Bogotá los animales que llegan propiamente a Bogotá vienen de todo el país acá recibimos animales de todas las regiones y nosotros somos los encargados de rehabilitar estos animales los que tienen posibilidad de rehabilitar para que puedan retornar a su hábitat natural ¿cuáles son los animales que les llegan en mayor número? el grupo más grande que llega es el grupo de las aves principalmente citácidos hablando loras periquitos guacamayas seguido por los reptiles tortugas en general llegan demasiadas demasiadas loras y tortugas estas jaulas con pequeños pájaros se dejan afuera para que las aves reciban los rayos ultravioleta que promueve la absorción de la vitamina D estas son algunas de las 1400 pequeñas tortugas mata-mata de la orinoquia que fueron confiscadas por la policía cuando curiosamente iban para el Amazonas marcadas como peces cuyo tráfico también está prohibido el mayor problema se tiene con los primates o micos pues los zoológicos ya tienen sus grupos conformados y no quieren más ante esta negativa y al no poderse liberar sino en grupos estos primates que llevan algunos 10 o 15 años en cautiverio tendrán que seguir aquí suerte muy distinta corren los primates que han sido confiscados a los traficantes en la cuenca amazónica en Mocagua a dos horas de leticia por el río Amazonas está la fundación Maikuchiga que dirige John Jairo Vásquez pues mire todos estos monos son de acá de Amazonas todos son colombianos son accidentados del tráfico ilegal son decomisados por Corpo Amazonía por la policía ambiental ¿y aquí qué hacen ustedes con ellos? pues mire Maikuchiga es un lugar de paso donde se le da una oportunidad más a estos monos para alimentarlos recuperarlos poco a poco integrando al bosque pero con la gran intención de que ellos no queden acá sino que vuelvan al bosque el estado salvaje el estado salvaje aquí en este caso no hay jaula es porque entendimos que estos primates son pequeños lo que necesitan son afecto maternal nosotros hacemos como sus papás sustitutos nadie va a entregar a su hijo para que lo vendan estos son cazados por los cazadores en comunidades indígenas o locales en este sitio se han rehabilitado 800 micos desde el 2006 y hay cupo suficiente para rehabilitar a los micos que están en Bogotá pero un papeleo infernal entre las instituciones no hace posible ese trámite por la riqueza de su fauna Leticia es un punto de salida del tráfico de animales silvestres estos son cráneos de Melanosucos níger el caimán negro del Amazonas estos son producto de comiso que nos entregó Corpo Amazonía la autoridad ambiental acá para la colección estos fueron decomisados en el aeropuerto por la policía nacional ¿y es que este está en peligro? este está bajo categoría de amenaza invulnerable antes estaba más amenazado en peligro pero últimamente ha venido recuperando las poblaciones estuvo al borde de la extinción en los años 60, 70 por el comercio de las pieles si yo tratara de salir del aeropuerto de Leticia con una caja con loros y me agarra ¿qué me puede pasar? es trasladado a un centro de detención mientras se adelanta un proceso de investigación para que usted sea llevado ante un juez le brinden las garantías pero normalmente lo que viene ocurriendo es que la persona va a quedar libre ¿en este momento hay alguien preso aquí por tráfico de animales? acá realmente no tenemos conocimiento del primer caso que exista referente a ese tema dentro de los animales decomisados en Leticia está este manatí que será liberado próximamente esta anaconda fue confiscada y no fue fácil el transporte para liberarla en un lugar apartado de la actividad humana 4 metros tuvimos la sorpresa de ser testigos de una rara liberación de animales silvestres que fueron víctimas del tráfico ilegal a la reserva Betancí en Córdoba que dirige Paul Betancur llegaron tres camionetas de la policía ambiental y funcionarios de la corporación del Valle del Sinú para hacer una rara liberación de cientos de animales pudimos participar a la liberación de 107 tortugas morrocoy una de las mascotas favoritas de los colombianos en una zona más pantanosa se liberaron cinco boas constrictor y una boa chocolate en otro lugar esperamos con paciencia la puesta en libertad de una pareja de pequeños tigrillos uno de ellos se fue hacia el bosque y el otro se echó como desconcertado luego de haber vivido la mayoría de sus cuatro años en una pequeña jaula también fue memorable la liberación de 130 aves que estaban prisioneras en minúsculas jaulas entre ellas azulejos canarios mochuelos rositas degollados y arroceros los animales silvestres no deben ser nuestras mascotas al sustraerlos de su hábitat natural los estamos condenando a la muerte y si sobreviven tendrán que enfrentar una vida miserable entre una jaula por el resto de sus días compañeros como vimos esta trata de animales es uno de los factores que no nos permiten a nosotros tener un desarrollo ambiental globalizado y que vaya concatenado y organizado con los países más desarrollados del mundo digamos es un negocio latente es un negocio que contribuye primero a la extinción de las especies contribuye también a procesos de corrupción constituye también digamos un lucro porque esto no solo se lucran los cazadores furtivos también se lucran no crean que no los grupos criminales y los grupos al margen de la ley en este orden de ideas digamos que los problemas ambientales también ocurren en las áreas rurales la mayoría de las áreas rurales son tierras cargadas de vegetación que se están ocupando digamos de una forma anárquica son acciones destructivas sobre los bosques la producción industrial y el acelerado consumo de recursos naturales del campo a la ciudad lo cual acelera el efecto de destrucción del suelo y de modificación de las áreas productivas entre los problemas de las áreas rurales se encuentran que hay problemas ambientales como la pérdida de suelos y biodiversidad erosión desertificación y deforestación así como un aprovechamiento inadecuado de los recursos naturales que originan una pérdida de productividad que afecta el sustento de los campesinos y los lleva a migrar hacia las ciudades otros problemas que se relacionan con el agua y se manifiestan en la contaminación de las cuencas de los ríos o en su sobreexplotación digamos que son algunos de los problemas también de las áreas rurales además la eutrofización o depósito gradual de nutrientes y biomasa orgánica en los cuerpos de agua está conduciendo a la pérdida irreversible de múltiples cuerpos de agua y también a múltiples fuentes hídricas en sí también debemos sumar la colmatación o el relleno paulatino de sedimentos sobre los cuerpos de agua esta situación agudiza el problema del agua dado que las fuentes influyendo las aguas subterráneas están siendo contaminadas lo cual conduce al deterioro irreversible de este recurso vital nosotros en sí como ciudadanos globalizados como ciudadanos del mañana debemos propender por generar conciencia en el cuidado y autocuidado de las de las diferentes fuentes de biodiversidad de productividad natural pues porque sabemos que aunque son digamos algunos son recursos renovables pues pueden volverse no renovables no hago entender puede que se acaben se autodestruyan lleguen a un nivel de contaminación que mejor dicho no se puede ni recuperar con algún proceso químico también nosotros debemos ser conscientes también con con la cantidad de basura que generamos lo que podemos reciclar lo que no podemos reciclar tratar de comprar cosas digamos que sean biodegradables que no le produzcan al mundo una contaminación supremamente larga una contaminación dolorosa algo que destruya la capa de ozono algo que siga afectando mucho la la que la la capacidad de la atmósfera de resistir cualquier fenómeno natural frente a esa contaminación digamos frente a lo que vemos nosotros que es la emisión de gases tóxicos producidos por las industrias producidos por las grandes farmacéuticas por las grandes digamos empresas que manejan residuos nace el protocolo de Kioto a partir de esta contaminación a partir de esta falta de regulación frente al tema a causa de la publicación del informe sobre la situación mundial o ambiental bautizado como primer informe de evaluación del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático en sus siglas en inglés IPCC de 1988 se dio plena importancia al aumento de la contaminación mundial la destrucción de la capa de ozono y los efectos irreversibles de naturaleza en el planeta tierra esta preocupación sobre el impacto de la acción humana en el mundo hizo necesario pensar en un acuerdo multilateral para frenar gran parte de la producción industrial contaminante a través del llamado protocolo de Kioto este acuerdo fue pensado a partir de la convención del marco de las Naciones Unidas sobre la emergencia en el cambio climático en el año de 1992 los firmantes fueron los principales países industrializados quienes aceptaron reducir en un 6% para el año 2025 los gases que provocan el efecto invernadero posteriormente la conferencia internacional de Japón celebrada el 11 de diciembre de 1997 permitió el reconocimiento formal del protocolo de Kioto a nivel mundial este acuerdo ha tenido como objetivo sentar las bases que las naciones enfrenten para que las naciones se enfrenten de manera racional y consensual los graves daños que el explosivo crecimiento industrial del siglo XX ha generado la incontrolada emisión de gases ha trastocado el clima en el mundo y amenazan la vida en el planeta pues pueden provocar la desaparición de los bosques templados las tierras cultivables y puede haber un aumento de zonas desérticas y una elevación en el nivel del mar para evitar que este deterioro continúe el convenio marco de Kioto demanda a los países industrializados que recorten las emisiones de dióxido de carbono tomando como referencia los niveles de 1990 que se elevaban casi al 10,9% de la emisión normal Estados Unidos retiró su adhesión a este protocolo en el 2001 ello ha impedido su ratificación a nivel mundial el protocolo representa un importante paso en la lucha contra el calentamiento del planeta ya que contiene objetivos obligatorios y cuantificados de limitación y reducción de gases del efecto invernadero los estados partes en el acuerdo establecieron un sistema nacional de estimación de las emisiones de origen humano y absorción por sumideros de todos los gases de efecto invernadero a más tardar un año antes del primer periodo de compromiso para el segundo periodo de compromiso se previó un examen de los mismos el 31 de mayo del 2002 la unión europea ratificó el protocolo de Kioto que entró en vigor el 16 de febrero del 2005 tras la aprobación de Rusia sin embargo ya como hemos dicho varios países industrializados se negaron a sancionar el protocolo entre ellos Estados Unidos y Australia ¿por qué hay un rechazo al protocolo de Kioto? digamos hay 180 países de los 180 países que firmaron el acuerdo sobre el cambio climático hay una cantidad significativa que no lo ratificó sin embargo como digo algunos de esos países iniciales se retractaron de seguir con el argumentado de que las pérdidas monetarias para la producción se deberían afectar radicalmente por la adopción de este protocolo el caso más importante de este rechazo ha sido el de Estados Unidos por medio de una gran cantidad de informes financieros económicos y gubernamentales que estipularon que el cumplimiento con el protocolo solo durante el periodo 2008 al 2012 según distintos gobiernos de turno de ese país el compromiso a reducir los gases de efecto invernadero a un 40% durante varios años acarrea para el país norteamericano una pérdida de cerca de 9 mil millones de dólares anuales a pesar de ello la digamos la comunidad internacional ha criticado esta posición compañeros vamos nosotros no sé si ustedes me escuchen escríbanme por el chat por favor Caterine Néstor han jugado el Cajut ustedes han jugado el Cajut ya que hemos analizado para ganar puntos bueno Néstor si Caterine listo miren les voy a pasar el link ahí ya se los compartí ingresen por favor les voy a dejar muy claro el que gane esta ronda de preguntas sobre la aldea global no presenta el tercer trabajo no presenta el otro trabajo ese es el premio para aquel que gane el Cajut listo apenas tenga la clave ya se las voy a anotar acá en el chat esa es la clave 64 33 5 8 5 por favor ingresen para iniciar con la prueba por favor gracias 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 Elizabeth, Néstor, Caterine, por favor ingresan al CAHUT. Ah, bueno Elizabeth ya ingresó. Falta Néstor y falta la señorita Caterine, por favor. Listo. Entonces vamos a empezar. Ustedes ya saben cuál es la metodología, el que quede primero tiene la exoneración del trabajo. El tema es la aldea global. ¿Qué ventaja ofrece la posibilidad de comunicarse globalmente en la realización de negocios mercantiles internacionales? Opción roja. Que los sueños de McLuhan se hagan realidad. Color azul. Resuelve el tema de las demoras en la recepción de los bienes comerciales. Color amarillo. Ofrece la facilidad de manejar los negocios en tiempo real. Y color verde. Ubica a los compradores en tiempo real. Facilitando el cobro de los servicios. En todavía 60 segundos. Falta uno, falta uno. La opción correcta era la amarilla. Ofrece la facilidad de manejar los negocios en tiempo real. Elizabeth, muy bien. Segunda pregunta. Es una cualidad que poseen las comunicaciones con respecto a la necesidad de negociar inmediatamente algún asunto. Color rojo. La comunicación puede sufrir fallas a causa de las diferencias horarias. Color azul. Permiten una comunicación inmediata a cualquier hora y lugar del mundo. Color amarillo. Permiten la conectividad visual inmediata. Y color verde. Facilitan el envío de documentos urgentes. Muy bien. Para las dos personas que respondieron el color azul. La cualidad. Es una cualidad que poseen las comunicaciones con respecto a la necesidad de negociar inmediatamente algún asunto. Respuesta correcta. Que permiten una comunicación inmediata a cualquier hora y en cualquier lugar del mundo. Muy bien, Elizabeth. Muy bien, Leidy. Tercera pregunta. Si un producto se retrasa, ¿cómo intervienen las telecomunicaciones para resolver el problema? Color rojo. Advirtiendo al cliente sobre el retraso de la mercancía. Color azul. Aumentando el valor por kilómetro retrasado. Color amarillo. Se puede realizar un balance de pérdidas en tiempo real. Y color verde. Brindando información acerca de su ubicación y los posibles sobrecostos. Exactamente. Exactamente para los que respondieron el color verde. Si un producto se retrasa, las telecomunicaciones intervienen brindando información acerca de la ubicación y los sobrecostos que pueden generarse. Subió al primer lugar, Leidy. Muy bien. Pregunta 4 de 5. ¿Qué relación hay entre la integración económica y las telecomunicaciones? ¿Qué relación hay entre la integración económica y las telecomunicaciones? Color rojo. La integración económica acelera procesos y las decisiones comunicativas. Color azul. Las comunicaciones brindan inmediatez en la toma de decisiones económicas. Color amarillo. Las facilidades comunicativas a las partes de cumplir con sus obligaciones. Color verde. Las comunicaciones fortalecen la confianza entre las partes. Solo uno respondió bien. ¿Qué relación hay entre la integración económica y las telecomunicaciones? Que las telecomunicaciones brindan inmediatez en la toma de decisiones económicas. Color azul era perfecto. Elizabeth vuelve y retoma el primer lugar. Y entramos a la pregunta 5 de 5. ¿Qué otro aporte brinda la comunicación global? Color rojo. La divulgación inmediata de noticias. Color azul. La transmisión en directo de eventos. Color amarillo. La presentación de un avance científico. Color verde. La especulación de valores económicos. Está muy fácil. Está como el color del sol. No sé. Muy bien. Muy bien. Los tres respondieron bien. La comunicación global brinda un aporte en la presentación de avances científicos. Vamos a ver. ¿Qué es el primer lugar? Tercer lugar para Néstor. Segundo lugar para la señorita Lady. Y primer lugar para Elizabeth. Por favor. Bueno, va a ser, digamos, igualitario. Elizabeth queda exonerada de la actividad. A Lady, porque ahora en el segundo puesto, le voy a dar tres puntos sobre la actividad. Y a Néstor le voy a dar dos puntos. Entonces, por favor, los tres me escriben al final de la clase para asignarles la nota de una vez. ¿Listo? Para tener en cuenta que ya ustedes tienen tres puntos sobre las... Sobre el próximo taller. Me escriben, por favor. Entonces, esperen un momento. Esperen un momentico y ya... Y ya continuamos. Continuamos. ¿Desaparece compartiendo pantalla? No, pero queda... Bueno. Vamos a hablar de un tema, digamos, muy interesante. ¿Sí? Vamos a hablar de un tema complejo. ¿Qué son las guerras en el mundo globalizado? ¿Usted por qué cree, Elizabeth, que hay guerras en el mundo globalizado? ¿Elizabeth? ¿Sí, bro? ¿Por qué hay guerras en el mundo globalizado? Pues, las condiciones políticas también es una de las cosas. Y la corrupción política, el tráfico, todo eso influye mucho. ¡Ey, no! A ver, para tratar el tema, sí, vamos a decir que luego de que la Segunda Guerra Mundial haya caecido, digamos, no han existido conflagraciones belicosas de alcance internacional, pero ello no ha implicado la ausencia de guerras regionales o locales. Durante la Guerra Fría, hubo varios conflictos que pusieron en tensión al mundo. En el siglo XXI, la llamada guerra contra el terrorismo, luego de los atentados de septiembre del 2001, han dado origen a una nueva manera de concebir los conflictos, una de las tantas caras de la globalización. Además, otros enfrentamientos regionales o internos han involucrado a ciertos países por razones étnicas, religiosas, políticas, como en el caso del conflicto árabe-israelí. La crisis del Estado sirio y Egipto, la presencia del Estado islámico y la reciente guerra civil ucraniana son algunas de las más impactantes. Paradójicamente, los conflictos armados de carácter internacional han disminuido de manera notable en la actualidad. Sin embargo, queridos amigos, ha habido un incremento importante en la cantidad de conflictos internos de cada país. Estos se han presentado a causa de la prevención de los Estados y de las potencias capitalistas, que han intervenido en muchas ocasiones para evitar un conflicto de gran envergadura. El principal argumento para esta situación es que con el estallido de las guerras de gran escala se presentan crisis económicas de largo plazo. Contrariamente, las guerras cortas permiten convulsionar países en poco tiempo, reemplazar sistemas económicos completos, abrir las puertas a la incursión de nuevos mecanismos de explotación económica y algunos mercantilistas. De hecho, el verdadero objetivo de los conflictos actuales ya no es a los intereses por la disputa de territorio, de la soberanía política o la búsqueda del poder desde diversos presupuestos ideológicos. Ahora, el conflicto mundial y regional desemboca en la carrera armamentística o tecnológica y en una guerra comercial y intereses económicos que promete perdurar dado el contexto actual del mundo. Lo que básicamente propende las guerras actuales es la carrera armamentística. Y una guerra armamentística tiene lugar cuando muchos países rivalizan entre ellos para desarrollar las fuerzas armadas más poderosas y las armas más eficaces. Este concepto se ha generalizado para aludir en teorías de juegos, evolución y otras disciplinas a un tipo de interacción estratégica que no tiene otra meta que la de rebasar al adversario. Por extensión, el término carrera armamentista designa toda circunstancia donde dos grupos opuestos toman sucesivamente medidas y contramedidas, uno respondiendo al otro. Un ejemplo de este sentido del término es la respuesta de un insecto, por ejemplo, a las defensas químicas de una planta. El insecto desarrolla la capacidad de eliminar las toxinas y a su vez la planta produce nuevas. Este fenómeno adaptativo es conocido como la hipótesis de la reina roja y fue formulado en 1973 por Leich Van Valen. Un ejemplo, como ya lo hemos notado, de esa carrera armamentística es la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento bélico, político, económico, social, de carácter informativo e incluso deportivo que tuvo lugar durante el siglo XX desde 1945 hasta el fin de la Unión Soviética que ocurrió entre 1989 con la caída del Muro de Berlin y en 1991 con el golpe de Estado en la misma. Esa guerra se propició entre los bloques occidental capitalista liderado por Estados Unidos y oriental comunista liderado por la Unión Soviética basado principalmente en el desarrollo de nuevas tecnologías con fines bélicos debido al miedo causado durante la Segunda Guerra Mundial. Y es que esa Guerra Fría comenzó prácticamente, me parece terrible que haya comenzado inmediatamente después de terminar una guerra de carácter mundial como lo fue la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente esto se basó prácticamente en no dejar que otra potencia fuera mejor que otra en carrera de armas. Y es que al terminar la Segunda Guerra Mundial, las dos potencias vencedoras disponían de una enorme, pero enorme e ilimitada variedad de armas, muchas de ellas desarrolladas y mejoradas durante el conflicto, tanques, aviones submarinos y otros avanzados diseños de navíos de guerra constituían, digamos, o constituyen las llamadas armas convencionales. No obstante, la desigualdad resultaba patente, o por lo menos eso les parecía a los estadistas. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, por ejemplo, contaba con el número de carros de combate que el resto de las naciones juntas, y superaba en aviones de combates al conjunto de todas las demás fuerzas aéreas. Después del conflicto, la diferencia numérica no era tan abrumadora, pero aún resultaba ostentosa. Sin embargo, digamos, la flota soviética no podía competir en condiciones de igualdad con la de Estados Unidos. Por ejemplo, tras la batalla de Midway, quedó demostrado la importancia del avión naval en el ataque y el de portaviones en los conflictos marítimos. Digamos, la Armada Soviética disponía de muchos menos barcos de este tipo que los estadounidenses, y además sus naves eran de menor tamaño, y no disponían, digamos, de las composiciones necesarias para tener una verdadera fuerza de ataque. Esta carrera armamentística fue promovida por el llamado equilibrio del terror, según el cual la potencia que se colocase al frente en la producción de armas provocaría un desequilibrio en el escenario internacional. Si una de ellas tuviera mayor número de armas, sería capaz de destruir a la otra en su totalidad. No obstante, ya en el siglo XXI, fuentes como el periódico The Times consideraron que el esfuerzo soviético no se encaminó a superar al otro adversario, sino a alcanzarlo para seguidamente obligarlo a poner en práctica una estrategia defensiva no ofensiva, arrebatarle cuantos aliados pudiese conseguir. De esta misma opinión, dijo Sergei Yurushchev, en su momento, quien afirmaba que la carrera está solo en la mente de los occidentales, porque para los soviéticos se trataba de ir incrementando su arsenal y perfeccionando sus vectores, misiles, bombarderos y submarinos, porque no podía igualar o superar el occidente. Esta desproporción parece inconfirmar a hechos como la crisis de los misiles en Cuba y demás. Además de esto, esa guerra globalizada no se da en el campo de las armas, también se da en la carrera espacial. La carrera espacial se puede definir como una subdivisión del conflicto no declarado entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el ámbito espacial. Digamos, esta rivalidad surge dentro del esquema de la Guerra Fría. Ambos países iniciaron una carrera en la búsqueda de hitos históricos que justificaron razones tanto de seguridad nacional como razones ideológicas asociadas a la superioridad tecnológica. La carrera espacial se dio por iniciada en 1957, cuando los soviéticos lanzaron el Sputnik, que es el primer artefacto humano capaz de alcanzar el espacio y orbitar el planeta. Asimismo, los primeros hitos en la carrera espacial la alcanzaron los soviéticos. En noviembre de ese mismo año, es decir, de 1957, lanzaron el Sputnik 2 y dentro de la nave, el primer ser vivo sale del espacio, una perra kuriatka de nombre Laika, que murió a las siete horas de salir de la atmósfera. El siguiente hito sería también obra de los soviéticos al conseguir en 1961 lanzar la nave Vostok 1, tripulada por Yuri Gagarin, que es el primer ser humano en ir al espacio y regresar sano y salvo, retornar sano y salvo. La llegada al hombre o la llegada del hombre al espacio fue celebrado con un gran triunfo para la humanidad. En Estados Unidos, al contrario de la ciudadanía, recibió la noticia como un duro golpe a la creencia de la superior capacidad tecnológica estadounidense. Como respuesta, el presidente John Kennedy anunció, mes y medio después del viaje de Gagarin, que Estados Unidos sería capaz de poner un hombre en la luna y traerlo sano y salvo a la Tierra antes de acabar la década. Esto se dio a principios de 1969, cuando se alcanzaba el zenith de la exploración espacial estadounidense. En esto, el Apolo 11 consiguió realizar con éxito su tarea y los astronautas estadounidenses Armstrong y Edwin Aldrin se convirtieron los primeros humanos en caminar sobre otro cuerpo celeste, es decir, la luna. En este sentido, pues prácticamente las guerras en la actualidad no buscan, como bien dijo yo, unas muertes masivas, no buscan, mejor dicho, el tinte destructivo que tenían las guerras anteriores y el caos destructivo de antes. Lo que buscan es una mejoración tecnológica en las armas, lo que buscan es mejorar la capacidad destructiva frente a otro país, lo que buscan es crear inclusive armas que pudieran decirse son indetectables con el crecimiento o el desarrollo de armas de carácter biológico. esparcen enfermedades y usted ni sabe, con la forma de obligar a algún país, eso es lo que no sabemos en la actualidad que puede, que puede estar ocurriendo por ahí. ¿Qué opina usted, Elizabeth, de eso? ¿Será que hay armas secretas por ahí que a nosotros nos pueden estar haciendo daño? Cosas que no sabemos, tantos virus, tantas cosas, como por ejemplo que estamos viviendo actualmente. Pues, profe, que sí ha habido bastante avance tecnológico en las armas y todo, y todavía lo siguen haciendo, sí, puede existir, sí, pueden tener su armamento por ahora no conocido, pero en el cual puede estar trabajando. ¿Y usted cree que, por ejemplo, muchas de las infecciones virales y virus en la actualidad corresponden a un, a una carrera armamentística biológica, por ejemplo? Pues, todo eso puede ser, todo eso puede ser, porque si vamos con lo de la bomba atómica, ¿por qué no pueden ser, es empezar a crear virus o cuáles puedan empezar ellos a, a, a producir armas biológicas? Eso también puede ser, con el avance tecnológico y todo eso se puede ver. Correctamente, eso es lo que vemos en, en la actualidad, ¿no? En que, probablemente, a mí es una de las cosas, por ejemplo, que me llama la atención, la, la capacidad de los estados de, por ejemplo, crear armas secretas o crear cosas que le puedan hacer daño a la, a la humanidad en, en, en su totalidad, ¿no? Y, bueno, compañeros, ustedes, vamos a tocar un tema, digamos que ya es el tema final, como para descansar, como para dejarlos destensionados para el último modo. Claro que ustedes están descansaditos, porque Isabel no presenta el trabajo y los otros dos compañeros ya tienen puntos. Hay un tema, que yo quiero que ustedes me digan, los que no pueden estar en el audio, me escriban en el chat, que es importantísimo, importantísimo en Colombia, que tiene que ver mucho con la producción de minerales. ¿Qué problema es el que se está tocando actualmente frente al, frente a ese tipo de, de que, de extracción? ¿Qué problema es el que se está tocando actualmente frente al, frente a ese tipo de minerales? Empieza por M y termina en A. Pues la contaminación ambiental. Pero yo dije que empieza por M y termina en A. Una actividad que es una actividad de extracción. Minería. Exactamente. La minería. La minería ilegal, de verdad, hace que nosotros tengamos un poco de subdesarrollo, ¿no? O sea, puede que genere labor, puede que genere trabajo, pero a su vez genera unas contaminaciones, digamos, a nivel ambiental muy graves. Literalmente yo creería que es un fenómeno que crece velozmente y pone en peligro y en riesgo la biodiversidad, ¿no? La minería ilegal en Colombia es la peor amenaza para los ecosistemas, el agua, la biodiversidad y la salud de los colombianos. Es el principal reto, pues, que tenemos respecto a la minería ilegal en Colombia nos puede generar un gesto de preocupación en el rostro y a veces no podemos ocultar inclusive el error que nos causa el tema, ¿no? Respecto a esto, aunque, digamos, el ejército, la policía, los grupos ambientales han realizado un excelente trabajo, no hemos logrado frenar este delito tan terrible que avanza a una velocidad impresionante sin que podamos desarrollar todavía algo suficientemente contundente para detenerlo ya. Hay un diálogo muy bueno, que es el diálogo sobre minería en Colombia. La minería en Colombia ilegal es la que no dispone del correspondiente título minero vigente o de la autorización del titular de la propiedad en la que se realiza y que además no cumple con al menos uno de los requisitos exigidos por la ley. Por ejemplo, la licencia ambiental, las normas laborales, ambientales, de seguridad o de salubridad industrial, la capacidad técnica o el pago de regalías o de las contraprestaciones económicas exigidas para el aprovechamiento de los recursos naturales. La verdad, esto, o sea, con el proceso de paz y la movilización consecuente a actores armados, se hace necesario pues que uno fortalezca los procesos de gobernanza territorial y generar una mayor institucionalidad nacional, regional y local con el fin de reducir como las brechas económicas y sociales para que no se aumente la degradación de esos ecosistemas que se ven afectados por la minería ilegal. O sea, el gobierno, yo opino que el gobierno colombiano debería invertir parte de su Producto Interno Bruto en fomentar el desarrollo económico de las vías que se vieron más o de las zonas que se vieron más impactadas por la violencia. Antioquia, por ejemplo, fue una gran actividad minera, se ha caracterizado por ser una de las zonas más afectadas por la guerra contra las plazas y es que la minería ha traído una historia larga de conflictos. Por ejemplo, el Atlas Global de Justicia Medioambiental, que es una plataforma dirigida desde el Instituto de Ciencia y Tecnológica Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha cartografiado o ha mapeado, por así decirlo, con apoyo de la Universidad del Valle, los diferentes conflictos ambientales en todo el país, entre ellos los conflictos por la minería y la energía. Colombia es uno de los países con más conflictos ambientales según esta plataforma. Los principales conflictos sociales relacionados con la minería en Colombia están vinculados con el ordenamiento territorial, desde la parte de articulación entre la planeación del uso del suelo en los municipios contra la planeación del subsuelo. Digamos que hay una desconexión entre las decisiones acordadas por los ciudadanos en los procesos de ordenamiento territorial y los proyectos mineros. ¿Qué genera esto? Genera como una tensión y un conflicto en el desarrollo de proyectos en frases de exploración y explotación minera. Otro conflicto que viene aumentando es la extracción ilícita de minerales en todo el territorio nacional, pero en especial en el departamento del Chocó, donde la falta de un adecuado control por parte de diferentes entidades públicas ha permitido esta extracción ilícita y ha permitido que crezca de manera desbordante. A pesar de lo, digamos, de lo complicado que resulta documentar esta zona minera o la minería ilegal, sin duda genera un impacto significativo en zonas del Caribe y de la Amazonía, donde se ha implementado afectando de manera absoluta estos ecosistemas porque quedan en un estado de transformación tan severo, tan severo, que difícilmente se pueden recuperar la estructura y las funciones ecosistémicas que estos territorios tenían. O sea, eso es preocupante y también nos trae unos problemas de salud que son de carácter gravísimo. Por ejemplo, los mineros detectan o decantan el oro con mercurio, que es depositado en los ríos. Este elemento químico es muy contaminante y genera efectos negativos en los seres vivos que están en contacto con él o lo ingieren. O sea, la verdad, la minería por sí misma, yo opino que no es mala, es cómo se hace, es la manera en cómo se ejecuta. Hay lugares donde definitivamente no se puede, como en las reservas o en las áreas protegidas, pero en las zonas donde se puede realizar una minería amigable con el medio ambiente, por ejemplo, nuestra Agencia Nacional de Licencias Ambientales entrega estos permisos, indicó o ha indicado en reiteradas ocasiones esta organización de licencias ambientales. Digamos, una zona considerable de esta minería es Marmato. Marmato es una zona donde la mayoría de los habitantes trabajan en minas conocidas como ilegales porque no tienen permisos, porque entre comillas tienen unas condiciones de salubridad y elaborabilidad supremamente precarias. Hay una gran problemática porque hay también una empresa canadiense que está explotando ese lugar con un permiso del gobierno. Entonces están los que fomentan la legalidad y las que se fomentan en la ilegalidad. Como botón demuestra, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico Colombiano, la explotación de oro, platino y plata se ha incrementado drásticamente en los últimos años. Esto genera una crisis social y ambiental por la degradación del territorio, la contaminación por mercurio y demás agentes contaminantes de la actividad minera. Por ejemplo, tan solo en el 2012 y 2013, como por poner un ejemplo, las dragas que operan en esta región aumentaron en un 180%. La extracción ilícita de minerales ha generado una degradación alrededor de 64.000 hectáreas en 11 municipios. El Chocó es el segundo productor de oro en el país, a pesar de que la mayor parte de su explotación no cuenta con un título minero. Digamos que en ese orden de ideas hay una serie de desproporción, hay una serie de desproporción entre minería legal y la minería legal amigable y la minería legal totalmente. Por ejemplo, en el río Caquetá la minería ilegal afecta a la conservación de la tortuga charapa, que tiene la función de desobar en las playas, que quedan totalmente destruidas por la minería que se hace en esos ríos. Se puntualiza que digamos que los jueces, los fiscales, poco son tendientes a establecer sanciones contundentes a los responsables para afinar este problema. Digamos que la fiebre del oro o de la minería no detiene a nadie en la búsqueda de los beneficios económicos que a este metá. Pero hay un costo muy alto, muy, muy alto en la riqueza biológica colombiana. Para terminar, mis queridos amigos, queridos compañeros, vamos a ver un video. Vamos un poco, para terminar apenas a las once y media, de lo que es la locomotora minera en Colombia. El boom de la minería en Colombia, las afectaciones que nos puede traer esto a nivel nacional, a nivel de desarrollo como país. Entonces, prácticamente a las once y media vamos a terminar y les voy a reproducir el video para que ustedes tengan en claro eso. Si ustedes desean que yo les comparta todo el material, me pueden escribir por el correo, se los envíen. En el cerrejón, quieren desviar un río entero, 20 kilómetros de río. Los que compramos carbón, que debe ser en Europa, Estados Unidos, no pagamos los costos ambientales. Esto empobrece al país. La minería, en general, deja al final pobreza, al menos localmente. Esto hay mucha experiencia de esto. Entonces, yo no veo a Colombia como gana, ni me gustaría que Colombia fuera como gana. Ojalá les vaya bien, tras esta época tan difícil que han tenido, de tantos años de mucha violencia. Pero creo que va por el camino equivocado, el camino equivocado económicamente. Y además con esta arrogancia, ¿no? Arrogancia de las locomotoras. La cuarta locomotora ya está, en cierta forma, marchando a todo vapor, que es el sector de la minería. La arrogancia de que sabemos lo que hay que hacer con la economía, de que el PIB crece el 7% o el 8% o el 6% y que, por tanto, todo va bien. Y también, bueno, que hablen más con la gente y que miren más lo que pasa en la realidad. Y que no usen puro eslogan de desarrollo sostenible. Esto son palabras solo, ¿no? En la práctica, ¿qué ha pasado con el manglar en la costa del Pacífico? ¿Qué pasa con la palma de aceite, no? ¿Qué pasa? Aparte de la violencia, los desplazamientos, ¿no? Poner calorías que podrían ser para comer en el automóvil, es de tonto, es de tonto. Porque es que además el rendimiento energético es muy bajo. Los agrocombustibles son un error. Y los europeos nos equivocamos al principio también. Es un error, ¿no? Entonces, es bastante claro que habría que ir por otro camino. La pobreza realmente es un tema bien urgente, ¿no es verdad? Entonces, acá y en el mundo, en el mundo hay 7.000 millones de humanos, pues hay 2.000 millones en pobreza cruel, ¿no? Y muchos niños. Hay hambre en el mundo, esto es absurdo, ¿no? Pero hay... Entonces, lo que habría que hacer, desde el punto de vista social, ambiental, por lo menos, no empeorar las cosas, ¿no? O sea, hay una agricultura razonablemente productiva, como por ejemplo en el Tolima, no anularla a cambio de un beneficio futuro que no va a llegar allí, ¿no? El Producto Interno Bruto está mal calculado, no resta lo que debería restar de daños al ambiente, y además suma cosas que no debería sumar, como cuando se arregla un destrozo que se ha hecho, se suma. Pero el desaguisado que se hizo no se ha restado. Y estas son críticas al PIB ya muy antiguas, y no es una crítica chiquita. Gracias. 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 Chantigol. Chantigol tiene anuncios por la calle reparte una revista diciendo hemos comprado los instrumentos de la orquesta municipal no como si el ayuntamiento debería comprarlo esto o el estado no o la escuela no sé qué pues a Chantigol está regalando instrumentos es este es el dinero del lenguaje del dinero vamos a hacer daño vamos a compensar hay el lenguaje de los derechos indígenas si son derechos no se pueden comprar no usted no puede comprar alguien que el derecho a vivir no o el derecho a la subsistencia esto no debería tener precio no como los uva decían yo leo una vez a benito covaría diciendo nuestra cultura no tiene precio no es verdad caro santurbano hoy en esta reunión que ha habido en en cajamarca ha venido alguien de santander y ha explicado lo del páramo de santurbán si a los paramos son ecosistemas bueno únicos y producen el agua entonces habría que conservarlo yo creo que hay minería esta de santurbán y va a ser una gran minería de oro también a cielo abierto no con un gran hoyo y con cianuro no en el páramo yo he estado alguna vez en un páramo que se llama del almorzadero por y hay carbón no entonces creo que aquí también hay una discusión para impedir la minería de carbón en el páramo y te voy a decir dos razones una porque el páramo es muy rico en biodiversidad allí se mantiene el agua no la gente habla de acederos de agua y esto es una razón para no hacer minería y la otra en el caso del carbón es donde va a parar el carbón al final el carbón al final se quema no es verdad para esto lo sacan y cuando se quema produce dióxido de carbono y ha subido la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera de 300 partes por millón hace 110 años de 300 partes por millón estamos llegando a 400 partes por millón y esto es lo que causa el aumento del efecto invernadero el 30 40 por ciento del territorio de colombia está concesionado a mineras que ha habido un gran boom en la concesión no quiere decir que vayan a hacer minas allí quiere decir que tienen como un título no sobre la tierra o sea que podríamos hacer un mapa de colombia no dividido en en departamentos o o dividido por así la geografía física no cuencas de los ríos o grupos indígenas sino el mapa de colombia según las concesiones mineras no 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 los lugares peores del mundo para extraer petróleo son yo creo la amazonía porque es tan rica en biodiversidad no y lo vemos en perú lo vemos en ecuador ojalá no lo veamos acá y también el delta del níger en nigeria no donde ahora hay un juicio contra la shell en holanda por lo que ha hecho durante tantos años en el delta del niger y lo ha dejado todo contaminado no es verdad es como una situación una estructura un sistema no en el cual el sur exporta barato y la gente es pobre y no puede protestar o protesta y los en fin los los meten en la cárcel o los matan a veces no 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 El párroco de Marmato Caldas había denunciado pocos días antes de ser asesinado que su lucha para evitar que en su parroquia se desarrollara un megaproyecto de extracción de oro podría costarle la misma vida. Si me van a sacar de acá yo le diría, bueno, me tienen que sacar a bala o a plan, como sea, pero realmente que me tengan que ir obligadamente a salir de acá no. Reinald Restrepo venía acompañando desde hace dos años a los mineros de Marmato, quienes se oponen a que las multinacionales de oro los desplacen del lugar. Me comunicó que funcionarios de la multinacional minera en repetidas ocasiones lo habían abordado para que él trasladara la parroquia hacia el sector del llano para hacer el desplazamiento de la comunidad marmateña. Hoy hablando con estos campesinos allá, si uno dice tú eres ecologista te dirán, no me ponga palabras raras, ¿no? Yo soy un campesino que no quiero que me hagan un gran hoyo donde estoy viviendo, ¿no? Entonces, hay muchísima gente de este ecologismo popular que muere, esta es la verdad, es la triste verdad, ¿no? Continuamente hay asesinatos, claro, en Colombia ha habido, por suerte, ahora hay menos creo, pero ha habido muchísimas muertes violentas, ¿no es verdad? En México hay más que aquí en este momento. A mí me impresiona el caso de Urrán, acá, con esta familia que se llama Permia Domicó, ¿no? Y no fue solo él, fueron cuatro o cinco, uno detrás de otro, que fueron asesinados, ¿no? Muertos violentamente por la oposición a una represa, ¿no? Para evitar que el Sinú se perdiera la... o sea, tenían razón, yo creo. Por suerte, a veces hay reacciones, como esta en Nigeria, como también en Ecuador, con el caso de Chevron Texaco. Esto está aquí cerquito, cerca, digamos, está del Putumayo, pasas el Putumayo y está Sucumbíos, ¿no? En Ecuador, allí estuvo la Texaco durante 20 años. Luego la Texaco la compró la Chevron y hace unos meses un juez en Lago Agrio, en Sucumbíos, ha condenado a la Chevron a pagar más de 10.000 millones de dólares por los daños que hizo, ¿no? Bueno, es muy interesante, es muy animador que se paguen las deudas ecológicas, ¿no? Los pasivos ambientales, que se paguen de una vez. El año 2007 ganó las elecciones Correa y su ministro de Energía fue Alberto Acosta, que podríamos decir que es un economista ecológico, o un economista cada vez más ecológico, digamos. Y una gran personalidad, que fue luego presidente de la Asamblea Constituyente, donde puso una cláusula de derechos de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? No él, la Asamblea Constituyente, pero él estaba muy a favor. Entonces, en 2007, el presidente Correa y su ministro Alberto Acosta dijeron que aceptamos la idea de dejar el petróleo en tierra, sacrificamos ingresos en dinero. En la Constitución de Ecuador, es la primera del mundo, que hay un artículo, que no me acuerdo el número, que dice que la naturaleza tiene derechos. Y este artículo se aplica inmediatamente, sin necesidad de reglamento, ¿no? Y ha habido un caso judicial ahora en Ecuador, en el sur de Ecuador, en Vilcabamba, en el valle de Vilcabamba, hay un río, ¿no? Y hubo una empresa de construcción de carreteras que estaba botando piedras al río. Y hubo gente de allí que fue a un juez en Loja, en el sur de Ecuador, y dijo, artículo tal de la Constitución. El juez aceptó el caso y hay una sentencia que pueden encontrar muy interesante, diciendo, es verdad, la naturaleza tiene derechos, se han infringido los derechos de la naturaleza, y esta gente ha representado aquí a la naturaleza, claro, porque la naturaleza, si tiene derechos, la tiene que representar alguien, ¿no? Podría ser el defensor de la naturaleza, como hay, no sé, aquí en Colombia, ¿no? Hay un defensor del pueblo, un ombudsman se llama, ¿no? En países escandinavos. Y desde que pasó esto hay mucho interés, a mí Alberto Acosta me lo explica, de europeos, gente de otros sitios, que le están escribiendo, diciendo, ¿cómo lo han hecho ustedes? Porque queremos tal vez imitar esto de poner derechos de la naturaleza, ¿no? Habría que dejar petróleo, gas, carbón en tierra en los lugares que tengan más valor de biodiversidad, donde haya población indígena, por ejemplo, etc. Esto parece un poco estrambótico, dejar la riqueza en tierra. Bueno, no hay ninguna prisa, ¿no? Que lo dejen en tierra y que de aquí a 50 años, si se soluciona la manera de sacarlo, ¿no? Y si se soluciona el efecto invernadero, que lo saquen. Pero de momento, lo sensato sería dejar mucho petróleo, carbón y gas en tierra, que aumente su precio y que los ricos del mundo gastemos menos, porque hay mucho despilfarro, ¿no es verdad? Mampuján quedó abandonada por una masacre que cometieron los paramilitares muy cerca de aquí. Bueno, compañeros, hemos visto y hemos analizado algo muy importante, que es la locomotora minera, ¿no? Un minero en nuestro país, que son más los contra que los pro en nuestro territorio, que en nuestro país no hay un verdadero equilibrio entre las regalías y entre la deforestación y el daño ambiental que genera la actividad minera, ¿no? Inclusive que las multinacionales pueden llegar al asesinato, como vimos del padre de Marmato Caldas, allá el padre Reinaldo, para lograr conseguir sus objetivos. Es totalmente increíble, es totalmente inconceguible que una empresa multinacional llegue a tales objetivos, ¿no? Entonces, Elizabeth, Caterine y Néstor, por favor me escriben inmediatamente al WhatsApp. Una vez yo cierre acá la clase para asignarle la nota, ¿listo? Entonces, por favor, les agradezco, hagan eso. Les deseo un feliz domingo, una feliz tarde, un feliz inicio de semana, que les vaya muy bien y nada, gracias por estar aquí presentes. Un abrazo. Listo, profe, muchas gracias a usted. Que tenga buen fin de semana. Feliz día a la pelita. Gracias. Gracias.